Juan Pablo I. La sonrisa de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fátima, Portugal, 1977. Quiero imaginar a Fátima antes de que todo sucediera. El día en que tres niños atravesaban un bosque como este. Sin saberlo estaban a punto de encontrar el misterio. Ella apareció así, de repente, detrás de un arbusto de encina. Una figura de luz clara, vestida de nieve. Era el año 1917. El mundo estaba en guerra y ella eligió a tres pequeños pastores para decirle al mundo que cambiara. Escuchar a los demás, escucharse, sin condenas, amar. Siempre he pensado que eso era lo que María, madre de Jesús, quería decirnos. El verdadero secreto de Fátima es una invitación a observar el mundo con los ojos de un niño. Eminencia, traigo un mensaje para usted. Antes de regresar a Venecia debemos detenernos en un sitio cercano. No, una persona solicita verle. ¿Verme? ¿Dónde? En Coimbra, en el convento de Clausura. Sor Lucía. Sí, ella. Ha solicitado poder verle. ¿Pero cómo ha sabido que estoy aquí? ¿Se da cuenta? Es la única de los pastorcillos de Fátima que aún vive y quiere verle. ¿Qué le ocurre? No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Por qué quiere verme? Porque usted ha hecho mucho por la iglesia. Evidentemente su fama ha llegado también a Portugal. ¿Qué es lo que no entiende? 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 Eminencia, como cardenal no necesitaba mi permiso para entrar en la clausura. Solo soy un huésped. Ahora vuelvo, será poco tiempo, unos diez minutos. Gracias. ¿Qué es lo que diga? No intentoffetate. ¡Dios! 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 ¡Santo Padre! ¡Santo Padre! ¿Por qué me llama así? Yo digo lo que veo. Sus ojos le engañan. Yo veo un obispo vestido de blanco que guía a la iglesia de Roma. No soy yo. No soy yo. Yo soy Albino Luchani, el patriarca de Venecia. Es mi deber ayudarle. ¿Ayudarme? Para soportar esta cruz. Porque será una cruz. Usted es un cardenal de la Santa Romana Iglesia. ¿Cómo ha llegado a ser lo que ves? Sucedió. Pero yo no quería. No es verdad. Usted siempre lo supo. Desde el principio. María. Estoy aquí. María. Rápido, ya estamos. Trae agua caliente. ¡Deprisa! ¡Rápido! Eso, toma. Tranquila, tesoro, tranquila. ¿Eh? Enseguida acabamos. Respira. Respira, eso es. Respira. Empuja. Empuja. Así, así, bien. Muy bien, muy bien. Mira qué bebé tan guapo. Es hermoso. Muy bien, Bórtola. Es un angelito. Es mi niño. Oh, señor. No sé qué. Ay, Dios mío. No lo entiendo. ¿Qué sucede? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? No respira bien. ¿Cómo que no respira? Está mal. No reacciona. Si continúa, así no pasará de esta noche. No. Tiene que vivir. ¿Y su marido? En la fábrica de Zorio no le han dejado venir. María. Te lo ruego. Si debe morir, bautízalo. ¿Cómo quieres llamarlo? Albino. Eh, nunca he oído a un niño moribundo chillar tanto. Lo ha salvado el señor. ¿Y no sería mejor ponerle un nombre más sencillo? No sé, Giovanni. Mi marido ya se llama Giovanni. ¿Y Mateo como tu padre? Albino es perfecto. Para mi marido es muy importante. Es el nombre de un compañero de trabajo que murió en la fábrica ante sus ojos. Ah, Albino, entonces. Albino. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El señor velada por usted. ¿Y cuántas otras veces le ha salvado? Más de las que merecía. Y nunca se ha preguntado el por qué. Berto, ¿has dicho ya la oración por el Papa Sarto? ¿Y por qué por el Papa Sarto? Si está muerto. Porque me prometió que desde el cielo nos protegería a todos. ¿Y cuándo te lo prometió? Cuando fuimos a verlo con la parroquia en Venecia. ¿El Papa vive en Venecia? En Venecia era patriarca. Después se fue a Roma para ser el Papa. ¿Tú no comes? Mi amor, tienes fiebre. Albino. ¡Albino! ¡Ayuda! ¡Doctor, Álvaro! ¡Hijo, está mal! ¡Doctor! ¡Bórtola! ¿Qué sucede? ¿Y el doctor? ¿Dónde está? ¿Por qué no responde? Lo siento, Bórtola. Han venido dos oficiales y se lo han llevado al frente. Hay muchos heridos. ¿Y ahora qué hago? Está empeorando. Mi marido está en Suiza y aquí no hay doctores. ¿Qué hago? Oremos, Bórtola. Oremos. ¿Hay soldados heridos? No. ¿Pero es médico? Sí. Entre. Mi hijo está enfermo. Doctor, puede curarlo. Dele esta medicina. Tres veces al día, al menos durante una semana. Gracias. Una semana después ya estaba bien. Mi madre no volvió a ver a aquel hombre. Me hacía rezar por él. Quizá este vivo, decía. ¿Quién sabe si está vivo? Era bueno. Y los buenos se van siempre primero. ¿Qué quería hacer entonces en la vida? Lo que hacían todos en la montaña. Trabajar la tierra, un oficio de artesano o también emigrar como mi padre. Y en cambio luego... ¡Sane! Ven aquí, hay una bala de ametralladora. Por Nodicanale, 1922. Mirad, allá abajo, un casco. ¡Por aquí! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Aquino! 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 ¿Dónde estáis? ¡Aquino! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Jesús mío, te lo ruego! ¡Jesús mío, te lo ruego! ¡Ayúdame! ¡Gracias! Gracias. Gracias, Jesús. ¡Albino! 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 ¡Albino, ¿dónde estás? ¡Albino! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Albino! ¿Dónde estabas? Mamá, he de decirte algo. ¿Estás todo sucio? ¿Qué ha sucedido? Estoy bien. Pero mira... He de contarte algo importante que ha sucedido. Yo no puedo decírselo. Debes hacerlo tú. Pero siempre está afuera. Cuando hace falta, está. ¿Puedes decírselo tú? No. Hazlo tú. La vida allí arriba es dura, hijos. Papá se cansa. Se cansa mucho y la paga no es suficiente. ¿Entonces no nos ha traído nada? Allí hay muchos problemas, Antonia y Javier. Muchos. Pero no me he olvidado de vosotros. Veamos. Para Antonia. Este es para Berto. Un poco de chocolate. Y este es para ti, Albino. Toma. Te traje también unos dibujos. ¿Pero qué pasa? ¿No lo abres? Quiero ser sacerdote. ¿Por qué? Me ha llamado Jesús. ¿Y cómo te ha llamado? Así, sin decir nada. Pues yo sí voy a decir algo. Mi respuesta es no. Ya te he visto. Anda, ven. Yo... Yo pensaba que te convertirías en un buen carpintero como tu abuelo, Zani. No me gusta la carpintería. Entonces, ven conmigo al extranjero. Puedes convertirte en operario. Siempre me ha gustado tu trabajo. Entonces, el domingo, cuando vuelva, te llevo conmigo. ¿De acuerdo? ¿Quieres dedicarte a otro oficio? ¿Quieres ser campesino? ¿Electricista? ¿Eh? No puedo. ¿No puedes? Ya te lo he dicho antes. ¿El qué? Mira, Albino. Yo con los curas jamás he estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos siempre hacen todo lo que dice el Papa. Yo soy socialista. Y creo que cada uno debe ser libre de pensar a su manera. ¿Todos? Todos, sí. Entonces, ¿por qué yo no? Pero, pero, si de verdad quieres ser cura, recuerda siempre que debes estar de parte de los pobres. ¿Por qué Jesús estaba de parte de los pobres? Por eso. ¿Cuántos libros, no? Pesan mucho. El polvo de la cultura. Muchachos, llegaron los rusos. Aquí están. Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky. ¿Estos son los últimos? Sí. Yo ya no puedo más, don Albino. Chicos, ¿es fácil o difícil tirar de una carreta? ¿Fácil? Fácil. Si el camino es bueno. Pero sin él hay piedras. Y en la carreta hay tres quintales de patatas. Entonces, ¿qué es fácil o difícil? Muy difícil. Pero, ¿a dónde quiere llegar? Esa carreta es la ley de Dios. A veces no es fácil seguirla. Tropezamos con nuestras debilidades. Entonces, la carreta se detiene y a veces retrocede. Entonces, es justo el momento de rezar. Porque en ese momento es cuando el señor baja a echarnos una mano. Bravo. Monseñor Muchín. Chicos, el rector del seminario donde estudié. Le he pedido a Monseñor Muchín que me ayude con el obispo. ¿Ayudarle? Sí. Para mí ya es momento de retirarme. Quisiera que fueses tú quien ocupe mi puesto de párroco. ¿Yo? Bueno, me parece que lo sabrá hacer. Bueno, cuando predica hace demasiadas citas, siempre se lo digo. Debes acordarte hasta de la última viejecita que no entiende nada. Ah, pero Monseñor, por lo demás es... Entonces, ¿cómo se encuentra aquí en Canale, en la parroquia? Bueno, es el sitio donde siempre he soñado quedarme. Bien, bien. Pasado mañana, pasé a verme al seminario. En su práctica hay alguna irregularidad. Irregularidad. Luigi. Albino, ¿qué haces aquí? ¿Nostalgia del seminario? No, parece que en mi práctica hay alguna irregularidad. ¿Qué será? A ver si ya no eres cura. ¿Te imaginas? ¿Qué harías si no fueses cura? Nunca lo he pensado. Piénsalo, alguna vez. He soñado que el seminario perdía todos mis documentos... ...y que tenía que comenzar desde el primer año. Siéntese, por favor. Gracias. No es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Veamos. Luchano, Albino, clase 1912, sección B. Diplomado con el máximo de puntos. Pero falta su firma de inscripción en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ah, es que nunca me he inscrito. Pues es el momento de hacerlo. Lo lamento, pero no tengo tiempo. Hay mucho que hacer en la parroquia. Tiene razón. Tendrá que dejar la parroquia. No puedo. Claro que puede. Desde mañana vendrá a trabajar aquí conmigo. Será vicedirector. No, no, no es posible. ¿Pero por qué? He visto cómo ha arreglado la iglesia de Canale... ...y cómo hablaba con los muchachos. Necesito un buen organizador. Mire, yo... ...yo quisiera seguir siendo párroco. El obispo ya ha sido informado. Pero esto no es un ofrecimiento. Esto es una decisión ya tomada por el obispo. 1942. Está prohibido hablar en los pasillos, jugar en el patio... ...leer libros o periódicos no autorizados... ...y entretenerse en el aula después de las lecciones. Necesitaremos la ayuda de todos los santos. Profesor. ¿Sí? Yo quiero ayunar para revivir el sufrimiento de nuestro señor. Pero muchacho... ...nuestro señor no quiere nunca nuestro sufrimiento. Él nos quiere siempre alegres. A él en estos tiempos difíciles le gusta más que nos sostengamos. Tal vez comiendo hasta lo que no nos gusta. ¿A ti qué es lo que no te gusta, Guillermo? ¿Eh? El bacalao. Monseñor. ¿Es una de sus iniciativas? Sí. No le parece que exagera. Nuestro instituto debe su prestigio al respeto riguroso de la disciplina. Pensaba que cualquier cosa podría ser superada. La soberbia es un zorro que finge dormir y luego salta veloz sobre los polluelos. Pero yo le he hecho cien veces funeral a mi soberbia. Y siento una cuando resurge. ¿Qué hace, loquita? Yo creía... Hay espacio para ambos, ¿no? Óptimas citas, buena bibliografía... Pero... Pero... Pero falta el sentimiento. La razón debe buscar siempre el amor. De otra manera queda árida. Gracias, profesor. Luigi. A veces envidio tu fe. Tan cercana a tu razón. Para mí son la misma cosa. Tengo... Que hablar contigo. Millones de soldados muertos. Mujeres masacradas. Niños abandonados. ¿Por qué? Hilder y Mussolini son dos locos. Eso lo sabemos desde el principio. Y nos hemos quedado observando. ¿Y qué otra cosa podemos hacer, Luigi? El mundo se está precipitando, Albino. No podemos hacer como que no lo vemos. Debemos rezar. Con rezar no basta. En la cruz, Cristo nos enseñó a no tener miedo. Yo no tengo miedo. Solo tengo dudas. ¿Dónde está Dios si permite todo esto? Dios no quiere el dolor del hombre. Somos nosotros quienes nos lo procuramos. No necesito un sermón, Albino. ¿Dónde está Dios en este infierno? Donde abunda el pecado, abunda aún más la gracia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el hombre? Albino, lo he decidido. Voy a dejar de ser cura. Este hábito no me pertenece. ¿Qué dices, Luigi? He confundido la necesidad de ser útil al mundo con la vocación. Pregúntate si tú también has hecho lo mismo. No. Entonces, sigue rezando también por mí, si puedes. Luigi. Luigi. La guerra es la enfermedad del mundo. El hombre vuelve a ser una bestia asesina. La guerra es la negación de Cristo. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¿Berto? ¿Berto? Albino. ¿Dónde están mamá y Antonia? Dejaron el pueblo y se fueron a Venecia con los Corratti. ¿Estás de permiso? Me he escapado. Has dejado el frente. He entendido para quién debo combatir. Me voy al bosque con los partisanos. Una decisión difícil. Los alemanes no perdonan. Pero este es mi deber. Aunque tú no estés de acuerdo. No estoy de acuerdo con la guerra, con la sangre derramada. Reza por mí, hermano mío. Para que a todos se nos perdone tanto sufrimiento. Adiós. Adiós. ¡Berto! 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 Llévate a los civiles. Yo os cubriré las espaldas. Vamos. Venga, mudeos. Vosotros también. Yo os cubro. ¡Marchaos! No, nos quedamos contigo. ¡Brandillos! Aquí tienen, señores. El chef ha preparado para ustedes un cocido al coñac con puré de calabaza y salsa de huevo. Eso es. Bien. En cambio, para usted tengo una cosa deliciosa. Lomo de cordero relleno con acompañamiento de espárragos y crema. Don Luciani, el obispo Abortiñón. Excelencia. Los alemanes han capturado a unos partisanos. Berto. ¿Qué pasa? Mi hermano podría ser uno de ellos. Todos somos hermanos. Necesito ayuda. No se trata de hacerse los héroes, pero busco a alguno que no teme a morir. Pensaba en mi hermano y en todos los jóvenes que arriesgaban su vida. Sabía que los chicos me querían, pero era como si una voz me guiara. Está bien. ¡Alto! ¡Contra el muro! Asegúrate de que les traten bien cuando todo termine y encárgate de que los alemanes respeten el pacto. Monseñor, ¿está realmente convencido? Mi pequeña vida frente a la de cuatro padres de familia. No hay nada que pensar. Concédeme el consuelo de la confesión. ¡Soldado! ¡Acérquese! ¡Hey, Hitler! ¡Mátelos! ¡Sí, señor! Obispo Bortiñón, el cambio entre usted y los prisioneros no es posible. ¿Por qué? ¿Ya está decidido? Vosotros los curas queréis convertiros en santos, pero nuestros enemigos son ellos. Hicimos un pacto con sus oficiales. ¡Respételo! ¡Preparad todos los fusiles! ¡Quieto! ¿A dónde va? El Señor te absuelve de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omnipotens Deus perduca, te advita meternam. ¡Amen! El Señor te absuelve de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omnipotens Deus perduca, te advita meternam. ¡Amen! El obispo Bortiñón, gracias a él comprendí que servir al prójimo significa entregarse siempre hasta el final, sin reservas. Es nuestro deber, obedecer siempre la ley de Dios. Y aquí dos seminaristas escucharon voces. ¡Allí está! ¡Sal de ahí! ¡Es inútil que te escondas! ¡Sal, no tengas miedo! Así que eres tú el ratoncito que nos ha estado robando el que... Somos judíos. Solamente queremos llegar a Suiza, partiremos mañana mismo. No nos denuncie. Se lo ruego. Si descubren que estamos escondiendo judíos, cerrarán el seminario y nos fusilarán. Debemos entregarlos cuanto antes a las autoridades. Me ocuparé yo personalmente. No nos denuncie. No nos denuncie. Este con es un nogal cut commands. ¡Socija! No nos denuncie. No nos denuncie. Ya está. Hola. Sí. Lebo. Pues eso. No nos denuncie. ¡ší la crema! Por ahí ¿Alguno de vosotros sabe música? Un poco Explícale al resto lo que han de hacer Dígame por qué un cura católico hace todo esto por nosotros, judíos Jesús, José y María eran judíos Una familia judía que escapaba, como escapáis vosotros Son más las cosas que nos unen que las que nos separan Esta es la iglesia ¿Quién hay dentro? No lo sé, no es hora de celebrar Aleluya 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 ¿Qué es todo esto? Estamos celebrando la llegada de un nuevo cordero al rebaño del señor Usted había dicho que no era hora de celebraciones Bueno, de hecho no estaba previsto Pero si quiere puede unirse a nosotros Aleluya Aleluya Debemos animar con los solos de los hostiles Claro, la guerra ha acabado Debemos estar Rejas Muchas gracias ¿Cómo va por aquí? Bien He oído que Ravena ha sido liberada Pronto toda Italia será libre Dicen que el TNL está listo para dar la orden de insurrección general Está bien Venga Está bien Anímate, que el señor te ayudará Bien ¿Cómo va por aquí? ¿De verdad es tan grave? No me lo parece Te curarás pronto, ¿verdad? No es por él Es mi marido Los partizanos lo quieren fusilar a él y a otro soldado que han cogido ¿Fusilar? Quieren matarlos porque son bastistas ¿Dónde están? No es por él No es por él No es por él Lo merecen Están No es por ella No es por él Vale, es por ella No es por él He aprendido a no tener miedo ¿Don Luciani? ¿No es usted Marzola, profesor de griego en el instituto? Es peligroso andar por el bosque vestido de negro No basta con la sangre que ya ha sido derramada Acaba de llegar el mensaje del comité provincial Han confirmado la orden No les fusile Estos son dos criminales ¿Cuáles son sus culpas? Colaboración con el fascismo, con la policía alemana ¿Y quiere imputar a estos dos desgraciados toda la responsabilidad del régimen? Se equivoca, padre, se equivoca Si estamos así es por culpa de tantos como ellos que han traicionado a su gente No merecen ninguna piedad Váyase, por favor, váyase Profesor, ¿usted no tiene un hijo en el frente? Si ellos no merecen piedad Se la pido en nombre de todos los hijos que no volverán a ver a sus padres Váyase, váyase Piedad, profesor, piedad ¡Váyase! En nombre de Dios ¡Váyase! No hagáis que cambie de idea ¡Desapareced! 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 Miedad En el nombre de Dios Señor, sin ti yo no soy nada Menos que nada ¡Gracias! ¡Se ha terminado, ¡Se ha terminado, ¡Se ha terminado! ¿Hay en su familia alguna enfermedad pulmonar? No, que yo sepa, ¿no? Bien, puede vestirse. Gracias. Los análisis estarán listos el lunes. Pero de momento ya puedo avanzarle algo. Los síntomas son preocupantes. ¿Preocupantes cuánto? Debe tomarse un periodo de reposo, padre. Podría tratarse de algo muy, muy serio. Aquella enfermedad era como una duda que no me dejaba respirar. Buenos días. Buenos días. No conocía la respuesta, pero me obligaba a replantearme el sentido de toda mi vida. Tal vez el señor quería decirme algo que yo no lograba entender. Adelante. Con permiso. Excelencia. Enhorabuena. Si alguien merecía ser nombrado obispo, era usted. No, no. Excelencia, dicho por ti, me provoca risa. Tenemos que hablar. Excelencia, necesito su ayuda. Dime. Desde hace tiempo me pregunto por mi vocación. Pienso casi siempre en ello, si le digo la verdad. ¿Y cuál es la conclusión? Quisiera volver a la parroquia, pero siento que no es eso lo que el señor me pide. ¿Y qué es lo que te pide? No lo sé, no lo entiendo todavía. Mira, Albino. Monseñor Bortiñón ha sido un gran obispo aquí, en Verona, y lo será. Seguramente también en Padua. Yo me siento honrado de ocupar su puesto, pero mira. Cada día hay mil problemas por resolver. Decisiones que tomar. Personas que esperan respuesta. Demasiado para un simple hombre como yo. Soy yo quien te pide ayuda. Necesito que vengas a trabajar aquí conmigo. ¿Qué haces? ¿Como la otra vez? ¿Me dices sí por obediencia? Acepto. A la espera de saber por qué el señor me pidió que me hiciera cura. El vicario. ¿Qué es lo que ha hecho que quieras ser obispo? Debo trabajar más para la iglesia. Seguir las prácticas de la diócesis. El traslado de los curas. Las relaciones para la conferencia episcopal. La administración de los sacramentos. ¿Pero quieres hacer otra cosa? Es el señor quien decide. Yo solo acepto. Todos tenemos algo que aceptar. ¿Te acuerdas de la oración de la muerte buena? Mamá. Recítala conmigo. No, no. Ahora. Te suplico que me hagas aceptar la muerte. Me hagas aceptar la muerte. Con la que me golpearás. Con la que me golpearás. No. 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mismo necesitas curarte. Pero ya ha pasado todo, estoy perfectamente. Tal vez no ha entendido de qué estamos hablando. Tuberculosis pulmonar. ¡Gracias! 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 ¿Baja? No, aún no he llegado. Por aquí se llega antes al sanatorio. ¿Pero cómo sabe que voy hacia allí? Yo también voy. Con esa cara es fácil saber a dónde va. Baja. Yo rezo, rezo continuamente para recibir una luz, pero... pero no entiendo por qué he enfermado. ¿Qué respuestas has obtenido? No lo sé. Todo es muy confuso dentro de mí. Me pregunto si no habrá alguna señal en todo esto. Hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios. Dejémonos llevar. Ya. ¿Pero a dónde? Ahí está. Disculpa. Claro. Albino. Luigi. ¿Qué haces aquí? Finalmente encontré el hábito que me corresponde. Qué infinita alegría encontrarte. ¿Cómo estás, amigo mío? Ya bien. Eres tú el que me preocupa. Me han dado tu informe clínico. No tuve tiempo de alegrarme por la sorpresa. Sí, lo sé, lo sé. Hay algo que no me convence, Albino, y quisiera repetir las pruebas. Es tarde. La enfermedad está ya muy avanzada. Eso es cosa de los médicos. Te quería presentar... ¿Sí? Al padre Mariano. Estaba ahí. ¿Quién? El padre Mariano me ha dicho que trabaja aquí. Albino. No conozco a ningún padre Mariano. Anda, ve a descansar y luego hablaremos de los análisis, ¿eh? Ven. Te acompaño. Vamos. Me decía que tiene dos hijas para la universidad. Sí. Una tiene 18 y la otra 19. Rosine, ¿cuándo estarán las radiografías? Como le gusta a usted, más que enseguida. Bien. Y ahora la muestra de sangre. Venga. ¿Esto no termina nunca? Será rápido. Pues has dicho, mi refugio es el señor. No te sucederá ningún mal. Ni el flagelo se acercará a tu tienda. Se localiza en la zona cercana al ilio. Se manifiesta con condensaciones inflamatorias de los ganglios linfáticos del mediástino. Me parece que ataca el lóbulo inferior derecho, ¿o no? De hecho, tampoco hay cavernas. Parecen opacidades confluentes. El cuadro está claro. ¿Dónde ha ido? Ahí está. Alvino. ¿Qué haces aquí? Regrese enseguida a su habitación. Alvino. Tu enfermedad no es tuberculosis. Es una variedad de pulmonía y para la pulmonía hay cura. Se cura con antibióticos. A menos que salgas así con este frío. ¿Eh? Vamos. ¿Y los análisis que me hicieron? Habrá sido un error. Un cambio de informes. Sucede mucho. En un par de semanas volverá a casa. ¿Has oído? Venga. Aquella extraña enfermedad no vino por casualidad. He entendido muchas cosas desde aquel momento. Entonces comencé a dejarme guiar por la vida sin dirigir mis pasos. Abandonarnos a sus diseños es la única cosa que nos hace verdaderamente libres. Mi enfermedad fue una señal, hermana. Nunca he creído en un error de los médicos. Verdaderamente es algo que no logro explicar. Una especie de milagro. Dejemos estar los milagros. A veces el señor para realizar un milagro necesita de los hombres. Estoy seguro de que si él supiera por qué estoy aquí, me retiraría el saludo. Gracias, hermana. Nunca ha buscado el poder. Pero siempre fue buscado por su habilidad. Usted me pide lo imposible, excelencia. Pero Albino Luciani tiene un currículo de primer orden. No se trata de su preparación, ni de su celo pastoral. Lo que lo hace inadecuado es su estado de salud. Yo le he visto trabajar hasta quince horas seguidas sin lamentarse nunca. Pero sabemos que ha pasado un largo periodo en el sanatorio. En realidad se trató solamente de una pulmonía. Y luego, esa vocecita tan débil. Es un hombre brillante, eminencia. No, 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 no insista, se lo ruego. Luciani no posee los requisitos indispensables para ser obispo. Me parece que ya no quedan más. Pon esa y las atamos. Ahí arriba. ¿Todavía hay más? Cuidado, eh. Cuidado con la cuerda, eh. Bien. Ese no es el patriarca de Venecia. Cardenal Roncalli. No, no, déjelo, se lo ruego. Veo que estáis haciendo un buen trabajo. Ah, eh, sí, son para el orfanato. Hace falta de todo. Son pocas migajas, pero también sirven. Claro. Quisiera ver al obispo. Ah, lo siento. Monseñor Muchín está en Roma. Yo estoy al cargo. ¿Puedo ayudarle? El mes próximo se celebrará el congreso eucarístico. Quería conocer la diócesis un poco más de cerca. Si quiere, puedo acompañarle yo. ¿Usted haría eso por mí? Con mucho gusto. Perdón, eminencia. No se preocupe. Estoy acostumbrado a otro tipo de sacudidas. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¡Venga, Grecia! Mire, además de a los huérfanos, el instituto acoge también a los hijos de los operarios de la zona. Como se dice, mejor aquí que en la calle. ¿Pero cómo hacen para mantenerlos a todos? Bueno, de la diócesis enviamos las ofrendas de las parroquias y la ropa. Por lo demás, estamos en manos de la providencia. Don Albino, ¿me enseñe a atarme los zapatos? Más tarde, Paulino. Ahora ve a jugar, venga. Don Albino, ¿cuáles son los problemas más urgentes? La pobreza, eminencia. Hay poco trabajo. Los hombres están obligados a emigrar y tenemos muchas familias que nos piden ayuda. Ah, cierto. La separación forzada es una cuestión seria. Sí, la más seria, sí. Pero hacemos lo posible por intentar mantener el contacto con los que están lejos. Les escribimos cartas, los hacemos volver para las fiestas. Siento un calor especial en sus palabras. Mi padre trabajaba en Suiza. Estuvo lejos de casa tanto tiempo. Don Albino me lo había prometido. Paulino, ahora no puedo. Te enseño luego, ¿vale? Lo haremos después. ¿Eh? Mire, yo soy bueno. He hecho la cama. Oh, ven aquí, ven aquí. Bueno, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Alessandro. Alessandro. Espera, que te ayudo. Ya está. ¿Sabes? Ese niño me ha pedido el cubo. ¿Te lo he pedido? ¿El cubo? Bueno, pues vamos a dejárselo. Ya está. Me lo saca a mí también. Claro, a ti también. Debería hacerlas más a menudo, estas visitas sorpresa. Si lo hubiéramos sabido, habríamos organizado una acogida más adecuada. ¿De esas donde todo es perfecto? Por favor. Gracias a usted hoy he podido ver los verdaderos problemas de la diócesis. Era lo mínimo, eminencia. Escuche un momento, ¿qué habría hecho hoy si no le hubiera visitado? Bueno, habría estado ahí, encerrado en la oficina con mis prácticas. Tengo un montón de papeles sobre el escritorio. Y ahora, a esta hora, ¿qué habría hecho? Habría dicho misa en la iglesia del fondo del valle. Vienen solo tres viejecitas, pero en toda casa del señor ha de haber vida. Bien. Entonces vamos, ¿no? Claro. Tendrá que conformarse con este monaguillo. Un poco crecidito, pero acepto con gusto. Desgraciadamente, no seremos muchos. El señor escucha a todos los que rezan, no mira el número. En el nombre del padre, el hijo, el espíritu santi. Amén. Me parece que estamos mejor al otro lado Ahí está, dentro de poco Se veía mejor antes Dentro de poco debería abrirse Se está abriendo Se abre la cortina de la loja de la Basílica de San Pedro Parece que es la definitiva Han tardado mucho tiempo, ya era hora Sí, quieto, así Vale Ahora el Cardenal Canali dará a conocer al mundo el nombre del nuevo pontífice ¿Quién será según vosotros? Todas las miradas apuntan al balcón de la Sala de las Bendiciones El 200 exegésimos en un monedario de Cristo es Angelo Rucali Que ha elegido el nombre de Juan XXIII El Patriarch Juan XXIII Lo sabía, lo sabía, Albino Te ha tocado la misma suerte que a mamá Conocer al Papa Tras el Papa Santo Es la segunda ocasión en este siglo Que un patriarca de Venecia sube al trono de Santiago ¿Qué más le puede pedir a la providencia a nuestra familia? Y quién sabe cuántas veces nos lo contarás ahora ¿Eh? Como mamá Queda por designar al obispo de Vittorio Véneto ¿Tiene en mente alguno? Bueno, sí, lo tengo Pero en la curia siempre me lo han rechazado ¿Y de quién se trata? Luciani Luciani Don Albino Luciani Claro, cómo no ¿Y por qué no lo quieren? Voz muy débil Salud enfermiza Bueno, hoy día para la voz basta un micrófono En cuanto a la salud Quiere decir que morirá obispo Santidad Don Albino, arriba, arriba Quisiera charlar un poco antes de nombrarte personalmente Obispo de Vittorio Véneto Sé que has enseñado teología Pero en la escuela es una cosa Y ser pastor es otra Trata de hablar en el modo más sencillo Y claro Y sobre todo Humildad Tiene razón Pero quisiera que me exonerase de ser obispo Se lo ruego, órdenme que vuelva a la parroquia con mi gente No puedes rechazarlo Vas a decir no al señor Pero, ¿por qué yo? Hay muchos que lo merecen más No existe respuesta a esta pregunta La lección Albino es un misterio Un don gratuito Dios elija a quien quiere Albino Y donde quiere ¿Qué? Sí ¿Habría este o este? Tal vez para usted hay más indicados este otro. Un emblema. Me parece una cosa del medievo. ¿No se podría evitar? Absolutamente no. Y necesita también un lema. La imprevista visita del Papa Juan XXIII al hospital Niño Jesús. Hoy el Santo Padre ha llevado su consuelo a los detenidos de Regina Echeli. Humilde como un muchacho pero fuerte como una roca. La gracia de Dios ilumina a nuestro Papa. Realmente es un hombre extraordinario y además por su edad lo llaman un Papa de Transición. Aunque dure un día o cien años, Juan XXIII estará siempre en el corazón de la gente. Disculpe, Excelencia. El tipógrafo espera. ¿Ha pensado en el lema? Humildad. Sí. Escriba humildad. Humildad, entonces. Aquí, esta noche, todo el mundo está representado. Se diría que incluso la luna. Esta noche se ha apresurado a mirar este espectáculo. Que ni siquiera la Basílica de San Pedro, con cuatro siglos de historia, ha podido nunca contemplar. Volviendo a casa, encontraréis niños. Acariciad a vuestros niños y decidles. Esta es la caricia del Papa. Encontraréis alguna lágrima que secar. Decid unas palabras de consuelo. El Papa está con nosotros, sobre todo en los momentos de tristeza y de amargura. ¿Qué ocurre? Enfermera, ¿qué sucede? Es una tragedia. El Papa Juan XXIII ha muerto esta noche. Su desaparición deja un gran vacío en el corazón de cada persona, cristiana y no cristiana. Ha sido un hombre que ha cambiado profundamente la imagen de la iglesia, causando un consenso popular sin precedentes en la historia de la iglesia. Todos lloran a un padre bueno y afectuoso. Juan XXIII será recordado como la inspiración del concilio Vaticano II y la fuerza para encaminarlo entre mil dificultades. Pero para todos y para siempre, será recordado como el Papa bueno, el Papa de los niños, el Papa de los presos, de los que sufren. El Papa la Pontificado de Pablo VI En general, las relaciones que recibo están llenas de sutilezas jurídicas, de citaciones teológicas. Rara vez me ha sucedido leer un documento como este, tan lleno de amor hacia la gente. Gracias, me será valiosísimo. El tema, veréis, es muy delicado. Las posturas son muchas y diversas entre sí. Cualquier decisión que yo tome traerá consecuencias profundas en las almas de las personas. Todos piensan que el Papa es un soberano absoluto. Pero creedme, el Papa es un hombre frágil. Solo, terriblemente solo. Sobre todo en momentos así. Nosotros estaremos a su lado con vuestras oraciones cada día, Padre Santo. He nombrado una comisión de teólogos, médicos y obispos. Escucharé su opinión. La comisión está reunida desde esta mañana. ¿Se sabe algo? No, yo el resultado no lo conozco. Pero por lo que me dice la experiencia, será negativo. Sea como sea vosotros, esperad aquí. Cardenal, Cardenal Benelli. 64 contra el 4. La comisión ha aprobado el documento sobre los controles de natalidad. ¿Ah, sí? Alguno no se lo tomó bien. Pero deben entender que aquí los tiempos también están cambiando. ¿Y ahora? Ahora falta simplemente la aprobación del Santo Padre. Ah, por cierto, sé que ha apreciado mucho vuestra ponencia. Bien. 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 Santidad Está lista El Santo Padre ha presentado hoy la encíclica Humane Vite En el documento Pablo VI establece una serie de criterios para tutelar la integridad de las familias católicas A diferencia de lo visto en los trabajos de la comisión consultiva No hay consenso por parte del Papa en el uso de la píldora anticonceptiva entre parejas Mira Berto, el concilio no es solamente una misa en italiano o el sacerdote dirigiéndose hacia la asamblea Es mucho más, el concilio ha intentado recoger diversos estímulos para renovar la iglesia Y la encíclica del Papa, Humane Vite, ¿te parece una renovación? ¿La has leído? En el observatorio, Romano No he comprendido mucho, pero algo está claro Hemos perdido No, no hemos perdido El Papa ha reconocido plena dignidad a los métodos naturales para el control de los nacimientos Y la píldora, y todo lo demás Lo sé, lo sé, Berto Pero con esa encíclica, el Papa defiende la doctrina que ha recibido de la tradición Es su tarea Estoy realmente a la altura de mi tarea Algunas veces creo que no Nadie es llamado por Dios porque sea bueno Nos hacemos buenos porque Dios nos ha llamado ¿La reconoce? Es la cruz que me dio el Papa Juan XXIII ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Nada en su vida ha sucedido por casualidad Es una zona industrial llena de tensión Para Venecia se requiere un patriarca que tenga dotes de firmeza De medida, de lealtad Que sea capaz de enfrentar los retos de estos tiempos difíciles Creo que por lo menos existen tres nombres de enorme valor Ah, yo tengo en mente solo uno El suyo, querido Luciani No, Santidad, le digo a usted lo que le dije hace años al Papa Juan XXIII Cuando me nombró obispo No me cargue esa cruz ¿Y qué le respondió el Santo Padre? La elección es un misterio Dios elige a quien quiere y donde quiere No añadiría ni una sola palabra No transactión es un misterio ¿Y quién es el tal Luciani que han puesto como patriarca? Un cura cualquiera Con todo el respeto, os habéis quedado dos mil años atrás Hoy el único modo de cambiar las cosas es la revolución ¿Y sabes qué significa? Dar voz a los que son explotados ¿Y a los muertos, los que no tienen voz? También tenerlos en cuenta Pero estás oyendo lo que dices ¿Usted qué piensa? Cambiar es una tarea difícil Pero la verdadera revolución no se hace contra otros Y sobre todo no se hace con armas Entonces dígame cómo se hace Dentro de ti Cambiando nuestro modo de pensar poco a poco, día tras día Dando primero ejemplo Pues da ejemplo tú primero Y deja de ser tan fanfarrón ¿Y eso dónde lo he escuchado? De un verdadero revolucionario ¿No? Lenin, entonces Jesucristo Hace falta un patriarca como usted en Venecia Nos estamos viviendo hace mucho tiempo Siempre son muchos Llegan a todas horas Como traídos por la corriente De hecho, desde que llegó Luciani Este lugar parece un hogar puerto Eminencia Nuestro instituto está en sus manos Tranquilo ¿A quién le toca? Comisario Parise Finalmente nos vemos ¿Me conoce? Bueno, soy o no soy el pastor de esta comunidad Por favor Precisamente de esto he venido a hablarle Eminencia Su estilo simple y espontáneo No se puede apreciar más que por las intenciones evangélicas Cada uno... Dejemos las premisas, ¿quiere? Bien Iré directo al grano Por favor, siéntese Antes todo estaba claro, Eminencia Los valores eran firmes, reconocibles Pero ahora ya no Ahora el clima ha cambiado Hay amenazas por doquier Está todo muy turbio ¿Alguna idea sobre qué podemos hacer? Su hábito, por ejemplo Usted va por toda Venecia vestido como un simple cura Y créame, la gente se desorienta ¿Ha venido aquí para hablarme de mi hábito? Usted no se imagina cuánta gente importante Ha dejado de seguir las funciones de la Basílica Desde su prédica sobre el capitalismo ¿Qué quiere decirme, comisario? Eminencia Le hablo como amigo No vaya, Marguera Y olvídese de los huelguistas Usted no lo entiende Mi mandato es este Es usted El que no lo entiende Le han declarado la guerra Loro al clero Compañeros Compañeros Seguir a las brigadas rojas Sería renunciar a nuestros ideales Y ya estoy cansado de que me vean la cara Y vosotros ¡Sí! ¡Siervos de los patrones! ¡Siervos de los patrones! ¡Lucha! ¡Dura! ¡Miedo! ¡Lucha! ¡Dura! ¡Y sin miedo! No, no, no No puede pasar No he venido a obstaculizarles Solo quiero escuchar No, estamos en asamblea Nadie está autorizado a entrar Disposiciones del comité de lucha Perfecto Estamos en el mismo barco entonces También yo tengo disposiciones que cumplir ¿Y de quién? ¿Del papa? ¿No querréis que se enfade conmigo? Váyase, por favor, patriarca No pienso marcharme ¡Sí! ¡Llegan al caballo! ¡Eso es! ¡Llegan a todos! ¡Con fin! Gracias Que los curas se ocupen de rezar De nuestros intereses nos ocupamos nosotros Compañeros No debemos rendirnos ¡Debemos luchar! ¡Eso es! ¿Viene a ensofiarse las manos con nosotros? Gracias. ¿Compañeros? Continúa, continúa hablando. Escucharte hablar me recuerda a mi padre. Era un operario como vosotros. Trabajó durante años en la fundición. Le prometí que estaría siempre al lado de quienes estuvieran en dificultades. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Nos las arreglamos muy bien sin usted. Lo sé, pero solo quiero entender, hablar un poco con vosotros. Hablar. ¿Habéis visto? Vosotros sois buenos para hablar. Pero hablando no mantenemos a nuestros hijos. Lo han dicho, así se habla. La puerta del patriarcado siempre está abierta. Lo siento, no me fío de los puras. Por el momento los hemos acomodado aquí. Mire. Mire en qué condiciones está su habitación. ¿Ve ahí arriba? La humedad aumenta cada día. Y los jóvenes discapacitados del hospital de Norión han tenido que trasladar sus catres a las habitaciones que están en condiciones, digamos, todavía aceptables. Pobres hijos. Y el piso de arriba está igual. Si no encontramos una solución pronto, nos veremos obligados a cerrar. ¿Pero cómo es posible? Ha sido de repente. El banco no nos da dinero y nos exige devolver el préstamo. Bueno, lo superaremos, pero necesito ayuda para ponerlo todo en marcha. Estoy buscando un asistente. ¿Cuándo comenzamos? Mañana mismo. Aquí tiene. Como le decía, las garantías de Don Norión no son suficientes para cubrir el préstamo. Pero ¿cómo? Hace años que los párrocos financian sus actividades con los préstamos de este banco. Antes. Ahora las cosas han cambiado. El tiempo pasa y pasa también para los bancos. Las condiciones ahora son distintas. Las condiciones son estas. Pero estas tasas son una estafa. Nunca han cobrado tantos intereses. El banco tiene obligaciones hacia sus accionistas. El accionista mayoritario es la Santa Sede. Fundó este instituto para ayudar a los pobres, no para lucrarse. Claro, Excelencia. Pero ahora el propietario ya no es la Santa Sede. Monseñor Marcinkus, disculpe pero... Gracias, sé quién es. Monseñor Marcinkus. Por favor, tome asiento. Gracias. No puedo esconder mi perplejidad, monseñor. No sé muy bien de qué me habla, eminencia. Explíqueme cómo es posible. ¿Cómo es posible? Es una decisión de competencia exclusiva de la tesorería vaticana. ¿Cómo? ¿Venden la banca del Véneto al Banco Ambrosiano de Calvi y no le dicen nada al patriarca de Venecia? No se me permite darle ninguna información. Pero ya que ha hecho un largo viaje, puedo decirle que la iniciativa forma parte de un amplio programa para financiar las misiones en el mundo. Bien, entonces nos ayudarán a nosotros también. Lo lamento, pero no es posible. ¿Y el motivo? El dinero ya ha sido del todo reinvertido. Y ahora, si tiene la vontade de disculparme, tengo cosas que hacer. Ya que está en Roma, aproveche. Hay un montón de cosas que ver. Mi secretario estará encantado de ayudarle. Gracias, monseñor. Ya me ha ayudado bastante. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Mario, ¿qué estás haciendo aquí? Los curas sois todos iguales. Este desahucio me lo manda Don Polón. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuándo tenéis que veros? Ahora. Vamos. Tranquilo, todo se arreglará. Ya lo verás. Vamos. Los alquileres están por las nubes, eminencia. El aumento que he propuesto es incluso bastante poco. Si no puede pagarlo, lo lamento. Pero tendrá que irse. ¿Cómo puede dejar en la calle a una familia a la que ya le cuesta sobrevivir? No es mi problema. ¿Cómo es posible que no lo entienda? Es usted quien lo entiende. Estamos en la casa del señor. Cierto, estamos en la casa del señor. Y por eso voy a decirle realmente lo que pienso. Usted, eminencia, ya ha hundido el prestigio de San Marco con sus, llamémoslas, aperturas. Con sus comportamientos humildes. Pero no permitiré que haga lo mismo con mi patrimonio personal. No se puede confiar. Nos han enseñado a amar a Dios Jesucristo, no a Dios centavo. Vamos, Mario. Pero, eminencia. Mario. A mí también me han dado con la puerta en las narices. Le dije que no se fiara de él. De todos modos, gracias. Espera. Ven. Te servirá más a ti que a mí. Era la cruz del Papa Roncalli. Gracias. Desde hace un mes no tenemos alimentos para el comedor de los pobres. Y a los chicos de Don Orión se les puede caer el edificio encima. Lo he intentado todo, pero no pude hacer nada. La banca fue vendida al ambrosiano de Calvi. Ahora es una empresa que debe producir beneficios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Abandonar a nuestros parroquianos? No. Hay otra solución. Ponerlo ahí. Con cuidado, muchachos. ¡Qué emoción! El coche del patriarca. Y ahora, ¿cómo se moverá usted? Tengo mi viejo coche de cuando estaba en Vittorio, Véneto. Rezongo un poco, pero no traiciona. Gracias, eminencia. Soy yo quien le da las gracias. Ya está todo hecho. No tenemos nada más que vender. La bodega está vacía. ¿Y las otras parroquias? Finalmente las otras parroquias han seguido su ejemplo. Bien. Han vendido todo lo que no tenía valor artístico. Han comenzado por los expotos. Está bien. Y esta es la última. ¿Y bien? ¿Podemos salvar el don Orión? No, eminencia. Todavía no hay bastante. Necesitamos una ayuda a Belderriba. Pero son muchos los que tienen necesidad. No solo nosotros. Las cosas pasan porque así lo quiere el señor. Ya. Bueno, veamos esto. Repasemos las cuentas. ¿Me coge la bufanda? Sí. ¿Pero no volveremos más? Don Lorenzi nos ha dicho que usted ha hecho todo lo que ha podido para salvar nuestra casa. Sí, pero no fue suficiente. ¿Están preparados? Sí. ¿Necesita ayuda, eminencia? Ah, sí, gracias. Antonio. ¿Eminencia? Sí. Monseñor, mire lo que ha llegado. ¿Qué es? Es una bonificación. Y bastante más de lo que necesitamos. Nos quedamos aquí. Ya no tenemos que irnos. Sí, Antonio. Nos quedamos en nuestra casa. Y gracias a esto la dejaremos preciosa. ¡Pues viva! ¿Ha visto a quien manda la bonificación? Disposición de su santidad, Pablo VI. Gracias, Santo Padre, por todo lo que ha hecho por nosotros. No es a mí a quien debéis dar las gracias. Santo Padre, pero... ¡Santo Padre! Santo Padre. Sucederá pronto, pero será breve. Breve como la vida de una semilla. Pero es necesario que la semilla muera para que la planta pueda dar fruto. ¡Qué buena pinta! ¡Vada! Este te lo comes por mí. Muy bien, bravo. ¿Qué lo he hecho yo, eh? ¿Un poquito más? Eso es. Dame, ya sirvo yo. Muy bien. ¿Recuerdas lo que nos decía nuestra madre, Albino? ¿Cuándo? Cuando te veía así. No hagas como Zamarán, que siempre estaba triste pensando en el mañana. Es inútil preocuparse con tanto tiempo. Al final los problemas llegan igual. Sí, tienes razón, Berto. Y también tenía razón, mamá. Tú eres un cardenal y yo un maestro de escuela, pero si hay algo que pueda hacer... Gracias, Berto. No puedo dejar de pensar en lo que me ha dicho, señor Lucía. ¿Puedes contármelo? Es que si lo cuento, tengo la sensación de que todo será más real. ¿Y tú no quieres? No. Tu vida está en las manos del señor, Albino. Ya. Es un misterio la vida. Un misterio que solos no podemos alumbrar. Es un misterio que solos no podemos alumbrar. Diga. No, el patriarca no se encuentra. Está de visita en la cárcel de mujeres de Judesca. ¿Cómo? ¿Cuándo? Oh, sí, sí, claro. Le aviso inmediatamente. Patriarca, aquí cada una tiene sus culpas, pero todas queremos estar libres del mal. Mi lugar está aquí, entre los que sufrís. Somos todos hermanos a los ojos de Dios en nuestras debilidades. Pero Cristo nos ama por eso. Permiso, disculpad. Permiso, disculpad. Eminencia, eminencia. Sí. Traigo un comunicado urgente de Roma. Ha fallecido el Santo Padre. Sucederá pronto. El mundo de la cristiandad se estremece de dolor por la muerte de Pablo VI y espera con ansiedad al nuevo sucesor de San Pedro. En los ojos de todos, aún está vivo el recuerdo apenas hace cinco meses de la dramática apelación del Papa a favor de la liberación de Aldo Moro, el estadista democrata cristiano secuestrado y asesinado por las brigadas rojas. Nos queda ese grito de clemencia, uno de los momentos más fuertes de su pontificado. Sucederá pronto. Sucederá pronto. Dios mío, te lo suplico. Haz que mi destino sea distinto. Le faltaba el curso de ingresa, eminencia. No sé, con tanta gente que pasa por Venecia, con los alemanes, con los franceses, más o menos se decir cuatro palabras, pero si llega un americano o un inglés, no puedo hacerme el mudo. Y en Roma menos. No, amigo, eso no lo digas ni en broma. Yo tengo que volver a Venecia, no sabes cuánto he de hacer allí. ¿Qué ocurre? Es el manguito del agua, pero con un aro lo arreglo. Yo casi casi que voy andando. Claro, eminencia, es inútil estar aquí esperando. Son solo dos pasos. Además yo de motores. Eminencia no habrá venido caminando desde Venecia. Casi. Le hemos guardado una habitación a la sombra. Para mí está bien todo. Cualquier cosa que necesite, solo ha de pedirla. ¿El mismo pan fresco cada mañana? El mismísimo. También le gusta mucho a su eminencia prima en nuestro huésped. Gracias. Bienvenidos a vosotros. Ah, tu inglés es muy mejor. Un poco. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quizás será mejor que hablemos en italiano. Gracias. De todo el mundo, de Italia y de las más lejanas sedes apostólicas, empiezan a llegar a Roma los cardenales de la Santa Romana Iglesia, llamados a designar al nuevo sucesor de San Pedro. La elección del nuevo papa tendrá evidentes reflejos sobre las respuestas que la Iglesia dará a los problemas que atraviesa. Mientras se predisponen en los calendarios oficiales de las congregaciones cardinalicias en la preparación del conclave, otras reuniones entre el torturado, cubiertas de discreción y privacidad, se incluyen en el programa. Y es justo durante estas reuniones secretas donde tradicionalmente se examinan los nombres de los papables. ¿Tahorino, eminencia? ¿Usted va a esas reuniones secretas? Yo no sé nada. Pues mal. Hay que informarse. Hemos preguntado al cardenal Benelli, arzobispo de Florencia y sustituto secretario de Estado del Papa Montini, ¿cuáles en su opinión son las orientaciones del conclave? El mundo impone a la Iglesia grandes retos que afrontar. Debemos rezar todos porque el claustro sagrado se inspire en la elección de un papa pastor, de un sacerdote que tenga experiencia de vida. Disculpe un momento. ¿La oficina concluida? Tiene que ir al fondo del pasillo y luego a la derecha. Gracias. De nada. Eminencia, estos son los horarios y lugares de las congregaciones generales. Sigue la lista completa de los cardenales con derecho a voto, donde están hospedados y su respectivo número de teléfono. También tiene un mapa del Vaticano con la localización de todos los soportes logísticos, así como el nombre y teléfono de los responsables. ¿Sabe dónde puede encontrar a Padre Gruber? ¿Perdón? El Padre Gruber. ¿Padre Gruber? Sí, Dominico, confesor. No, 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 no. Las palabras de Sol Lucía, Padre Gruber, me vienen a la mente cada minuto y me inquietan el corazón. Santo Padre, sucederá pronto, pero será breve, breve como la vida de una semilla. Pero es necesario que la semilla muera para que la blanda pueda dar fruto. Tú sabes que nada sucede. Si no lo quiere el Señor. Sí, Él tiene en su mano mi destino y a Él le pido la gracia de hacerme volver a Venecia. ¿Es lo que quieres realmente? Lo es, Padre Gruber. Desde lo más hondo de mi alma, yo... quisiera vivir todavía un poco. Reza, entonces. Reza sin descanso. Ningún destino está marcado realmente. Yo le he confiado mi vida al Señor. Me he dejado llevar por Él de la mano. Beatos los buenos, porque heredarán la tierra. Que otro sea Papa, no yo. No yo. Beatos los que sufren, porque serán consolados. Buenos días, Eminencia. ¿Cómo está? Duermo cada vez menos. ¿Le importa si damos un paseo juntos? Al contrario. ¿Sabe cómo me llaman? El veterano del conclave. He visto la elección del Papa Juan y la del Papa Montini. Es un testigo privilegiado. Un testimonio angustiado por su iglesia. Veo al pueblo de los fieles perdido. Un rebaño asaltado por los lobos. Divorcio, brigadas rojas, el asesinato de Moro, corrupción de las costumbres. Se necesita un guía fuerte que los devuelva a los valores de la tradición. La gente necesita amor y comprensión. Sí, claro. Pero muchos se aprovechan de la comprensión y nace el desorden. Y la iglesia no sufre. La iglesia está en manos de nuestro Señor. El concilio ha marcado un pasaje importante. El concilio ha sido una gran institución, pero ha presentado demasiadas propuestas. ¿Dudas? También ha abierto muchas puertas. Demasiadas, demasiadas. Pero todos se sienten con autoridad para hablar. Mire. Son los nombres de los cardenales sudamericanos y noreuropeos. Es su visión de la iglesia lo que asusta. Teología de la liberación, son aperturas, aperturas. Hay nombres de altísimo nivel a los que muchos de nosotros querríamos votar. Es su primer conclave, ¿verdad? Sí, a su lado soy un novicio. Lo entenderá solo cuando vea dónde se toman las verdaderas decisiones. Entonces, desayuno en el Palacio Palavicini, reunión en el estudio de Monseñor Casorli y cena en la residencia del Cardenal Felici. Mira, responde a todos con la máxima cortesía que el patriarca... que el patriarca... que el patriarca se lo agradece de corazón, pero que de momento le será imposible participar. Eso. Así ninguno se ofenderá, ¿no? Ofenderse no, pero seguramente pensarán que ha aceptado otras invitaciones. Ah, aquí hay otra. O sea, sin remitente y no se sabe quién la ha mandado. ¿Qué es? Pongámosla. Si alguno es sabio, dice San Bernardo, nos dé buenas lecciones. Si tiene piedad, rete por nosotros. Si es prudente, nos gobierne. Soy yo en Brasil. Es lo que dije para la asignación del título honoris causa. Inclinémonos, pues, frente a aquellos que entre nosotros son sabios y tienen piedad, pero elijamos aquel que esté dotado de prudencia. Pero entonces sabe quién la ha mandado. Alguna sospecha tengo. Estás aquí. Tal vez no basta un hombre dotado de prudencia. Tú lo has dicho. Se necesita alguien capaz de soportar el peso enorme de tantas responsabilidades y deberes. Exacto. Dame un nombre. Tengo en mente uno en el que tal vez ya pensó el Papa Montini. Un Papa extranjero. Hace cinco siglos que nos han elegido un Papa extranjero. Los tiempos cambian, ¿no? Ya sabes cómo está Brasil. Y la situación es la misma en Chile, en Colombia, en Perú, en México, ¿no? Se requiere un hombre de esperanza. Alguien que tenga el valor de cambiar, de llevar la iglesia al mundo y sin miedo. Pero sabes que otros quieren lo contrario. Un hombre de esperanza, Albino. Un buen pastor. Yo estoy listo para ayudar a todos en esa búsqueda. Puede ser todo muy sencillo. Hay algo que quiero pediros a los amigos como tú. No penséis en mí. Ni siquiera como hipótesis. Ni siquiera un momento. Prométemelo. Como quieres. Aquí la madre Teresa quiere instalar el comedor para los pobres. Ahí las cocinas, abrir una gran ventana y hacer un dormitorio para las personas que no tienen casa. Es increíble la madre Teresa. Aún no ha recibido los permisos y ya se imagina su centro. La madre Teresa no se detiene y los permisos tarde o temprano llegan. Es difícil también para el Papa. Tarde o temprano. No voy buscando cosas grandes ni cosas muy altas para mí. Pero sí para los otros. Hay que ser optimistas a pesar de todo. Como un niño en los brazos de su madre está en mí mi alma. ¿Quién ha escrito eso? ¿La madre Teresa tal vez? No el Patriarca Luchari. Son cartas imaginarias escritas a los grandes del pasado. En sus libros hay siempre una inspiración que os haría definir evangélica. ¿Un buen pastor? Un hombre sencillo, lleno de cultura y además humilde. ¿Puedo enviarle esto a la madre Teresa? Seguro que lo leerá con el corazón feliz. Lo he traído para ella. En unos días estará en sus manos. No es esto lo que buscamos. Alguien que sepa hablarle al mundo con sencillez y claridad. La inclinación de Benelli a favor de Luciani es demasiado explícita. Sí, pero ¿con qué motivación? Las cualidades es del hombre. Benelli está cansado de la diócesis de Florencia. Quiere volver a Roma como secretario de Estado. Su gran revancha contra los que le han querido alejar. Si Luciani saliera elegido necesitaría a un gran experto en Curia. Y ahí tenemos a Benelli. No se trata solo de política. Benelli está completamente convencido de que Luciani abrirá los brazos al mundo. Y ese es el error. Es el mundo quien debe mirar a la iglesia como un faro en la noche. Hay que ir con cuidado. Benelli es un gran conspirador. ¿Pero qué se sabe de Luciani? ¿Ha hablado con Benelli? ¿Está de acuerdo con él? La misa ha acabado. Ir en paz. Evidencia. Tiene una carta lleva escrito reservada personal y he creído mejor no dársela a don Lorenzi. No hay problema. Gracias. Diego. Ah, está aquí. He comprado los periódicos de la tarde. ¿Sabe que han salido dos libros y digo dos en América sobre la elección del Papa? ¿Ah, sí? Quizás en la librería inglesa lo tienen. No vale la pena. Pero tienen todas las fotos de los cardenales con las previsiones para las elecciones. ¿Como en las carreras de caballo? Usted bromea, pero en Londres apuestan hasta sobre el conclave. Los ingleses no son afectuosos con el Papa. Espere un momento. Voy a dejar los periódicos y bajamos a cenar. No voy a cenar. He quedado con una persona que no esperaba volver a ver. Si quiere, lo llevo en coche. No te preocupes. Daré un paseo. Adiós. Venga. Luigi. Albino. Pero no he descrito que estaba de guardia. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Me has escrito, pero es que quería verte hoy mismo. ¿Como amigo o como médico? De vez en cuando siento una punzadita en el pecho, pero me he acostumbrado. Me hace compañía. ¿Y el profesor Darrodos qué dice? Oh, con una pastilla se pasa todo. ¿Sí? Vamos. No sabes lo raro que se me hace leer tu nombre, los comentarios, las previsiones. Tiene importancia, tienen que llenar muchas páginas. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Dime. Dos chicos, tú y yo en el mismo seminario. El destino ahí, al acecho. ¿A quién elegirá? Luego se vuelven a encontrar y uno de los dos está a punto de convertirse en papa. Sí, pero podrías estar tú en mi lugar. Oh, no, no, no. Si supieras cuántas veces he pensado que me equivoqué al irme, pero... Tú, cardenal, yo médico. La verdad es que no me veo vestido de blanco. Bueno, la túnica del papa es blanca, ¿no? La iglesia necesita algo más que un simple párroco de pueblo. Lo que necesita la iglesia lo sabe el Espíritu Santo y basta. Pero el Espíritu Santo también escucha nuestras plegarias. Muy bien, entonces yo rezaré por mi compañero de seminario. No, Luigi, no te lo ruego. Si me aprecias, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser menos que el resto? No se trata de ser más o menos. ¿Entonces? No puedo pedir algo que no quiero. Por suerte, no eres tú el que decide. Si sucediese, Luigi, entenderás por qué no quiero. No entiendo, explícate. Ya te he dicho más de lo que debía. Albino, no comprendo qué es lo que te angustia. ¿Qué te asusta? Señor, aleja de mí este cáliz. Albino. Hacerse papa no significa morir. De todas formas, te he escrito porque quiero que conozcas a alguien. Stefan Piesevich. Es un placer. Piesevich consiguió pasar al tema. Lucha grecorromana. Tres conseguimos escapar. ¿Y qué puedo hacer yo? Muchos fueron encarcelados o llevados a los campos sin saber siquiera dónde acabaron. Sí, y han conseguido localizar a cinco personas. Dos sacerdotes, un ingeniero y dos operarios de Cracovia. Ahora que saben dónde están, tal vez se puede hacer algo. En Cracovia el arzobispo es Boitiwa. Sí, eminencia, Boitiwa. Los soviéticos no se atreven a tocarlo. Entonces, tú lo conoces. Puedes hacerle llegar estos nombres. Veré qué puedo hacer. Hola, siéntate. Veamos, esta es la carta a don Riva por su petición de reducción al estado laical y esta es la bonificación mensual para las monjas. ¿Te ocupas tú? Claro, eminencia. ¿Qué dicen los periódicos? Bah, nada nuevo. Ay, ay, don Lorenzi, me escondes algo, ¿eh? Yo no, eminencia. Sabes, me levanto temprano y antes de tu crónica periodística les echo un vistazo. ¿He olvidado alguna cosa? Sí. Hay un periódico ahí, uno de esos gordos que me define como descolorido. Ah, eso. ya no saben qué escribir. No, no, tienen razón y más que descolorido estoy pálido como las flores de los sepulcros. Mire, tenemos 13 peticiones de entrevistas. Haciendales 5 minutos y veremos si siguen llamándole descolorido. Tengo una idea mejor. Nos vamos a tomar el sol al lago. ¿Al lago? ¿Dónde? Y he convencido también a Monseñor Freeman. Hola. Hola. Sí, ahí hay una casa del clero reservada. ¿Crees que llegaremos con nuestro coche? ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Aún eras muy joven, ¿sabes? Ahí está. Cardenal Boitigua. Evinencia Luciani. ¿Podemos hablar un momento? Tengo una cosa para usted. No sé decirle si es cierto o falso, si es una trampa o si usted corre algún riesgo al darle yo estos nombres. Veo que usted entiende muy bien la situación que vivimos en Polonia, pero no tiene que preocuparse por mí. Bueno, ustedes lo viven cada día. Nosotros no podemos más que imaginar. Cuando uno hace lo que debe hacer, no ha de temer absolutamente nada. La verdad es que la iglesia les debe mucho. Somos nosotros los que debemos mucho a la iglesia. Falta poco ya. Pocas horas. Sí. Todos dicen que será un conclave breve, a causa del calor sobre todo. Mi patriarca, le esperamos. Yo soy el patriarca de Venecia. Estamos con usted. Es algo que no me corresponde. No me corresponde. Buenos días. Querido Luciani, mucho calor, mucho. A mí es el frío lo que me fastidia. ¿Sabe qué sucederá si hace este calor? ¿Qué haremos, papas, hasta una silla con tal de salir de aquí? Ya no se lo ve por ninguna parte. Disfruto del viento de poniente en el patio del convento. Hay sitios mejores, eminencia. Se necesita, es necesario estar cerca en ciertos momentos. Esta noche, por ejemplo, en casa de Monseñor Casaroli, si no son reales... No, esta noche me espera mi hermana Antonia. Aún no nos hemos visto. Pero, me urge hablar con usted. Pues, dígame. Se rumorea un acuerdo entre usted y el cardenal Benelli. ¿Se rumorea? No, no, es inútil escandalizarse. El precónclave es todo un gran rumor. Yo no sé nada. Benelli haría converger sobre usted los votos de los sudamericanos y los norteuropeos a cambio de que usted lo llame a Roma como secretario de Estado. Solamente hay un problema. El cardenal Benelli y yo no nos hemos visto ni llamado ni escrito ni hemos contactado por terceras personas. ¿Entonces lo desmiente? No hay nada que desmentir. Yo quisiera buscar un nombre o una indicación. ¿Qué quiere que le cuente el patriarca de Venecia delante de tantos príncipes de la iglesia? Un modo de no responder. Pensemos en la iglesia. ¿Dónde debe luchar sus batallas decisivas? El hígado no es como el nuestro y las cibullas no son venetas pero bueno. Aquí falta a Berto. El experto culinario es él. Tío dice que vendrá en cuanto elijan al papa de la familia. Entonces dile que se quede tranquilo donde está. Pero en los periódicos... Si les hiciéramos caso sobre quién será el papa tendríamos por lo menos treinta. Pero entre esos treinta siempre estás tú. Venga, Albino. Que el café se enfría. Sí. ¿Sabes, Antonia? Yo no temo tanto por mí pero siento que la responsabilidad de la elección es grande. Tienes que tomar a un pobre hombre y cargarle a la espalda una cruz que va a quebrarlo. ¿Qué crees que diría mamá de estos peligros que corres? Diría, Albino es inútil lamentarse. Las cosas suceden o no solo si el señor lo quiere. Hay una cosa de mamá que nunca te he dicho. ¿De verdad? Tenía tu foto. Aquella de cuando te hiciste cura. Entre todos los santos a los que rezaba cada noche. Yo le decía, mamá, no pongas ahí Albino que no es un santo. Ella sonreía. Lo tengo junto a los santos para que se acuerden siempre de él porque los necesita tanto. Cada día le rezo a nuestra madre. y ahora le pido que me ayude a volver a Venecia sano y salvo. Penitencia. Quisiera disipar una duda. ¿Qué duda, Monseñor Benelli? ¿Se ha hablado de un acuerdo entre usted y yo? Usted sabe también como yo que eso no es verdad. Ciertamente, pero a muchos les interesan solo las falsas verdades. No pensaba que el Vaticano fuese así de complicado. Pero no hay nada que un hombre como usted no pueda afrontar. Sepa que si alguno diera mi nombre, estoy decidido a utilizar el derecho que concede el nuevo código canónico y a declinar mi elección. Queridos cardenales dirían no acepto, buscad a otro. Sería un gesto grave. Sería un gesto responsable. Declinar la elección significa rechazar la llamada del señor. Estamos en manos del señor. Albino. ¿Berto? Quería. Quería. ¿Qué te ocurre? ¿No estarás llorando, no? No. Bueno, sí. No sucede todos los días que tu hermano vaya a convertirse en pap. Ah, bueno, pero no te preocupes porque no hay ningún peligro para mí. No mientas. Te conozco bien, Albino. Escucha, en cuanto todo termine iré a buscarte, lo prometo. Está bien. Adiós. Adiós. Verá como mañana a esta hora habrán hecho papa al más santo. ¿Cómo es posible medir la santidad de las personas? Igualmente yo estaré en la plaza en medio de la gente escuchando ese nombre. Habemus papam reverendissimum ad eminentissimum dominum. ¿Sabe que solo usted está con el nombre de Albino? Así que si dicen Albino será el primero en entenderlo. Sí, sí, conduce, venga. Venga. extra omnes. Con el extra omnes queda prohibido entrar o salir del recinto del cónclave bajo pena de excomunión. de excomunión. de excomunión. Comunicamos el resultado de la primera votación mayoría requerida para la elección votos 75 de excomunión. Josepe Sidi votos 25 Alpino Luciani votos 23 Sergio Piñedoli 18 Sebastián Ovacio 9 Frank Kenning 8 Aponte Martínez 2 Frank Tomasek 2 Fumata negra Fumata negra Evidentemente los cardenales reunidos en el cónclave no logran llegar al acuerdo que muchos pensaban posible desde las primeras votaciones. Fumata negra Fumata negra Fumata negra Fumata negra Si Sidi consigue más votos que Luciani esta noche habremos terminado Sidi 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 Luciani 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 Sidi Luciani Pironi Los votos están aumentando Es solo un temporal de verano Que aproveche Gracias Gracias Igualmente Los números me dicen que estáis decididos Una persona buena inteligente y religiosa Un papa bueno y santa Somos muchos más de los que votamos los que pensamos así Ahí vienen Resultados del tercer escrutinio Luciani votos 68 Sidi votos 7 Es tu Vía Crucis sopórtala Quisiera desaparecer sin que se notara Demasiado tarde Propongo la cuarta votación inmediata Estoy seguro de que hoy usted será nuestro nuevo papa Te lo ruego haz que esto no suceda No dejes que mi vida termine así Luciani 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 Sidi Luciani 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 Albino Luciani, votos 101 sobre 111 votantes. Prácticamente en la unanimidad. ¿Aceptas ser elegido como sumo pontífice de la santa romana iglesia? No puedo. No puedo rechazar la llamada del señor. Acepto. ¿Con qué nombre quieres ser llamado? Juan. Pablo. Primero. Ni blanco ni negro. El color del humo que sube al cielo desde la sextina no logra comunicar si la elección se ha realizado o no. Por otra parte, estamos en el primer día de votaciones y raramente la elección de un papa se ha resuelto de un modo tan rápido. ¡Ahí está! ¡Blanco, blanco lo han elegido! Perdone su santidad. No tenemos su talla, no lo habíamos previsto. Ni siquiera yo lo tenía previsto. A su servicio, santidad. Solo soy un pobre papa. Gracias. Usted, eminencia, ha sido un profeta, pero mi pontificado será breve. Santidad. No importa ser papa por un día o cien años, sino servir la voluntad del señor. Está a punto, está a punto. Enseguida se abrirá el porche central de la basílica. ¡Nunce bovis, gaudium magnum! Avebus, papam, evidentissimum, reverendissimum, dominum, dominum albinum, sante romane chiese, cardinalem Lucianus. ¿Por qué juegas? Soy el secretario del nuevo papa. Desearía que el cónclave permaneciese cerrado hasta mañana. Y que se dejara entrar a todos los cardenales que no han podido votar por razones de edad. Nunca hasta hoy me han hecho esa petición, pero así se hará, santidad. Bien, rezaremos juntos. Necesito las plegarias de todos. Sonreí siempre. Quisiera decir algo. Santidad, eso no entra en la tradición. ¿Ah, no? Pues qué lástima. ¡Ah, no! ¡Gracias! El Espíritus Sancti. Soy el nuevo secretario del Papa. Digo, soy el secretario del Papa nuevo. ¿Dónde va usted? Soy el secretario del nuevo Papa. Pero el cónclave está cerrado. ¡Queda usted excomulgado! Bueno, ya me levantará la excomunión el Papa. Voy a necesitar muchísimo su ayuda, Eminencia. Tendrá siempre mi ayuda, Santida. Gracias. ¡Diego! Debería ser yo el que llorara. El más santo. Se lo dije, el más santo. El más santo. Está todo preparado. ¿Habéis preparado ese trono para mí? No, no, no me sentaré ahí. Me sentaré donde siempre me he sentado. Soy y seré siempre uno de vosotros. Que Dios pueda perdonaros por lo que habéis hecho. Santida, aquí está el discurso para el radiomensaje de mañana. Se lo agradezco, pero los pocos discursos que haga prefiero escribirlos yo mismo. Ad escribi, familiam suam, singulari, benignitari, concesi. Cardenal Felici. Aquí estoy. Verá, tengo intención de pronunciar cinco volumus. Cinco queremos. Estaremos a su lado, Santida. Volumus. Queremos continuar en la prosecución de la herencia del concilio Vaticano II, del cual sus sabias normas todavía deben ser llevadas a cumplimiento. Queremos conservar intacta la gran disciplina de la Iglesia, en la vida de los sacerdotes y de los fieles. Queremos recordarle a la Iglesia entera que su primer deber sigue siendo el de la evangelización. Queremos favorecer todas las iniciativas loables y buenas que puedan tutelar e incrementar la paz en el mundo turbado. Tengo la impresión de que alguien hizo mal sus cálculos. Hemos metido en casa a otro Juan XXIII. Hoy en el Ángelus, el Papa se dirigirá a los fieles que le esperan en la plaza de San Pedro y en tantas casas de todo el mundo. Ayer por la mañana fui a la Capilla Sixtina a votar tranquilamente. jamás hubiera imaginado lo que estaba a punto de suceder. Apenas había comenzado el peligro para mí y dos cardenales que estaban a mi lado me susurraron palabras de valor. No tenga miedo. En todo el mundo hay muchísima gente rezando por el nuevo Papa. El domingo 27 de agosto de 1978, en presencia de su santidad Juan Pablo I, se rompe el precinto colocado al apartamento papal tras la muerte del Papa Pablo VI en Castel Gandolfo. La cocina está vacía. Ni una botella de agua. ¿Quién sabe lo que se imaginará la gente? El ingreso del nuevo Papa en su apartamento. Bueno, así está bien. Por otra parte, el Papa es un hombre como el resto, aunque tiene alguna responsabilidad más. Yo me ocupo, voy a buscar a alguien. Gracias. He recibido su tarjeta de buenos deseos y se lo agradezco, pero he visto que hay una nota sobre el nuevo nombre. Tontería, santidad, disparates. ¿Y por qué no puedo llamarme Juan Pablo I? Primero, santidad, se usa cuando después ha venido otro. Si viniera otro Papa Pedro, entonces llamaremos al primero Pedro I. Entonces está bien así. Porque yo he de irme pronto para que llegue Juan Pablo II. Discúlpeme, santidad, solo eran elucubraciones. Le corresponde a usted decidir, santidad. Es el tercer secreto de Fátima. El Papa Pío, el Papa Juan y el Papa Pablo creyeron oportuno no hacerlo público. Esta facultad corresponde solo al pontífice reinante. Me resulta difícil pensar en mí como el pontífice reinante, pero haré lo posible. Gracias. ¿Podría conferir con su santidad? Está en su estudio privado. Venga. Estaba aquí hace un momento. ¿Habrá cogido el ascensor? Vaya a buscarlo. No está en la biblioteca ni en la sala de audiencias. Tampoco está en la capilla. Hay que encontrarlo. Ah, bien. ¿Y usted, terminado el servicio, piensa quedarse? No, santidad. Quiero volver a Zurich y terminar los estudios de odontología. Bien. Siempre hacen falta dentistas. Les felicito a los dos. Hasta luego. Santidad. Sí. Perdóneme, pero no debería hablar jamás con los guardias suizos. ¿Y por qué? Porque ningún Papa lo ha hecho nunca. Bueno, pues ya lo ha hecho. Le están buscando por todas partes. Estaba dando una vuelta para orientarme. La verdad es que no sé dónde me encuentro. Santidad. Creíamos que se había perdido. Un montañés como yo. Y además vestido de blanco y con su foto en todos los periódicos del mundo. ¿Cómo va a perderse el Papa? Santidad. Su salida no estaba prevista. No lo sabía ni yo. Ha sido de repente. Pero bueno, aquí estoy. No, perdonad. No, no, no. La silla gestatoria no puedo usarla. Pero, Santidad, ¿cómo puede...? Me parece estar oyendo a mi madre. Albino, no dejes que te lleven sobre una cosa así. Sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Un obispo vestido de blanco que a los pies de una gran cruz es asesinado a manos de armas de fuego y flechas. Un obispo vestido de blanco. Parece la alegoría de... De un atentado contra el Papa. Si yo soy ese Papa, no tengo miedo. Tal vez sea ese el final que me espera. Mi vida está en las manos del Señor. El Espíritu de Dios sopla donde quiere. El Papa es un hombre como todos. Como todos sabe que su vida terminará. Y como todos quisiera alejar de sí ese momento. También Jesús en el huerto de los olivos sintió lo que sientes tú. Una angustia que te oprime. Si puedes, Padre. Aleja de mí este cáliz. ¿Cuál es tu decisión? Que el secreto no sea divulgado. No es justo que quien cree sea aturbado por la espera de un hecho tan grave. Será el que venga después de mí quien lo desvele, si así lo dispusiese el Señor. ¿Qué es lo que se puede hacer? Santidad. Usted conoce muy bien el valor del rito para los fieles. La repetición de hechos de formas idénticas a través de los siglos se remite a la inmutabilidad de la fe. Tiene razón, Eminencia. Y precisamente por eso quiero cambiarlo. Para señalar visiblemente que la iglesia quiere renovarse. ¿Renovarse? Sí. En sus oropelados terrenos. Por eso no usaré la silla gestatoria, no usaré la tiara y preferiría que la misa del inicio del pontificado no se llamara misa de coronación. Pero así es menos... Sí, sí, lo sé, lo sé. Es toda una estructura. ¿Podríamos llamarla... ...misa de entronización? Demasiado pomposo. Yo diría... ...misa de inicio del servicio apostólico. Pero habrá muchas reacciones. Bueno, sí, me lo imagino. Si me permite expresarme libremente, Santida. Por supuesto. Muchos han notado que en su primer discurso usted ha abandonado el plural... ...Majestatis. Sí, es verdad. He dicho yo en lugar de nosotros. Lo he hecho porque me parece más real, más cercano a lo que la gente quiere de la iglesia. Nosotros estamos a su servicio, Santida. Listos para seguir sus órdenes. Eso no es así, eminencia. Yo quiero a mi lado a quienes ven la iglesia como yo la veo. ¿Quién es usted? Soy John McGee. Era secretario del Papa Pablo. Estaba despejando el archivo. Ah, sí, ya me avisaron. ¿Y a dónde irá ahora? Bueno, soy misionero, Santida. Irlandés y misionero. Escuche, yo... Yo soy un poco inexperto en los mecanismos de aquí, del trabajo de la curia... ...por lo que aquí también hay una misión que hacer. ¿Le gustaría quedarse conmigo? Gracias por la confianza. Por favor, levántese. Me alegra que acepte. ¿Puedo preguntarle una cosa? Pero en inglés, así me sirve para practicar. Yes, Holy Father. With pleasure. Me gustaría conocer a Karol Boitiwa, el archivishop de Cracovia, antes de ir. Perfecto. De inmediato, Santida. Le comprendo como si hablara en italiano. No, 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 no. Santida. Gracias por haber venido. Quiero que sea usted quien tenga esto. Es el rosario que me regaló mi madre cuando me hice sacerdote. Ha estado conmigo toda la vida. Pero... Santida, yo... Hay una cosa que quiero que sepa antes de volver a Polonia. La iglesia es consciente de que en su país se está combatiendo una batalla decisiva. No entre dos ideologías, sino entre dos formas distintas de concebir al hombre. Santida, usted sabe que no tenemos armas. Nuestros enemigos son infinitamente más fuertes que nosotros. Lo eran los nazis y la historia los ha atropellado. Y los soviéticos intentarán prevalecer. Non prevalec, no vencerán. La dignidad del hombre, la sacralidad de la vida humana, esa es nuestra fuerza. Rece por mi eminencia. Rece con el rosario de mi madre. Pero Santida, usted siempre está en nuestras oraciones. Tal vez hay un designio de la providencia que pasa sobre mí, pero me atraviesa solamente. Cualquier cosa que suceda, no estamos llamados a comprender, pero sí a aceptar el misterio. Ayer por la mañana, fui a la capilla Sixtina a votar tranquilamente. Jamás hubiera imaginado lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué dice la gente del nuevo Papa? El Papa de la sonrisa, así le llaman. Nuestra fe es gozo. Sonreír es un testimonio de fe. No tenga miedo. ¿Quién sabe? Tal vez los cardenales ya se han arrepentido de la elección que han hecho. ¿No se habrá arrepentido de haber aceptado? No. Yo, en cierto modo, estoy triste por no poder volver a la vida de apostolado que me gustaba tanto. Mi trabajo estaba entre los chicos, los obreros, los enfermos, las visitas pastorales. Ahora, espero que mis hermanos cardenales ayuden a este pobre Cristo, vicario de Cristo, a llevar la cruz. ¿Pero qué está diciendo? Se me hace extraño daros la bendición apostólica. Sois todos sucesores de los apóstoles. De todos modos lo pone aquí. En el nombre de Cristo, imparto con exusivo sentimiento hacia vosotros, a vuestros colaboradores y a todas las almas confiadas a vuestros cuidados pastorales, las primicias de mi propiciadora bendición apostólica. Un poco aólico el lenguaje, pero tened paciencia. Las intenciones habrán sido las mejores, pero esa expresión, pobre Cristo, tenía todo el aire de una imprecación inoportuna. Cree que usando un lenguaje desenvuelto, se ganará a la gente. Naturalmente, es preciso prepararse. Ya he dado órdenes precisas a los observadores, Romano. ¿Qué opina? Parece perfectamente recuperable. Tenga. Sus condiciones en relación a la última visita en Venecia son estables. El corazón cumple su deber, con algún tropezón, pequeño pero tropezón. Solo hay que evitar el estrés y dar un paseo de al menos una hora al día para la circulación. Una hora, doctor de Rossi, ¿cómo lo hago? Ah, debe esforzarse para encontrar la santidad. Sor Vincenza Tafarel conoce los horarios y dosis de administración de las medicinas. Se dice rápido. Evitar el estrés. El observatorio romano, mi periódico, publica mis discursos revisados y corregidos. Fuera todo lo que según ellos pueda molestar. Este pobre Cristo, vicario de Cristo, no ha gustado. El Papa está censurado. Cardenal, por favor, tome asiento. Por favor. No se va a ninguna parte si no se tiene una idea clara del puerto de destino. Naturalmente. Deseo concordar con usted en la ruta y el puerto. Le escucho. Quisiera una iglesia que si Jesús volviera, reconociera fácilmente. ¿Y cómo hacerlo? Humildad, fe, esperanza, caridad. Un poco genérico, ¿no? Tiene razón, sí. Bueno, seré más concreto entonces. Los medios que hoy en día usa la iglesia olvidan los fines. Pero luego está el resto, todo lo demás que nos angustia. Esa es una misa celebrada por el Monseñor Lefebvre en su comunidad. Nuestro temor más grande es que un cisma santidad parece más próximo que nunca. No, debemos evitarlo a cualquier coste. Monseñor Lefebvre impone duras condiciones. La cancelación del concilio. Comenzando por la santa misa que quiere celebrar en latín. Existe un margen de negociación. Lefebvre se siente muy fuerte. Debemos actuar con cautela. Él piensa en una iglesia evangélica, alejada del poder temporal y económico y fuerte por su prestigio moral. Bonitas palabras. Espléndidos propósitos. Eso puede ser el futuro, pero está lejos. Ahora es necesario que el Papa se ocupe de los actuales e importantes innumerables problemas que tiene la iglesia. Exacto, eso es. Así no le quedará tiempo para las santas utopías. Y luego este se lo mandan los peregrinos mexicanos. Un billete para Puebla. Sí, todos invocan su presencia en la conferencia episcopal. Todos. Lo usará algún otro. Yo como Papa no viajaré jamás. ¿Por qué dice eso, Santidad? El mundo necesita al Papa. No es mi destino, Padre John. Le tocará a otro llevar la palabra del Señor a toda la tierra. Es necesario que la semilla muera. Santidad. Sé que no debería molestarle, pero en el cuerpo de guardia hay una mujer joven. Una tal Lucía Comín, que dice ser de su pueblo. Como si bastase ser de Canales de Agordo para ser recibidos por el Papa. Le doy una medallita, un libro de misa con la especial bendición y... Comín es uno de nuestros nombres. Tal vez conocía a su abuelo, si era el panadero. Se lo pregunto, Santidad. Hazlo subir. La veré con gusto. Es vecina de mi pueblo. Buenos días. Santidad. Discúlpeme, enseguida me voy. ¿Disculparle el qué? Usted es el Papa. Yo soy de Agordo. Canale de Agordo. Yo también. Lo sé. Por eso se me ocurrió... ¿Venir a saludar a un paisano? No. ¿Ah, no? Bueno, sí. Pero no solo eso. Sentémonos. Póngase cómoda. ¿Entonces? Tome. ¿Quién es? ¿Quién es? Es usted, Santidad. Está escrito por detrás. Albino a los tres años. Y mire dónde ha terminado este niño. ¿Cómo es que tiene esta fotografía? Por mi abuelo. Comín, el panadero, sí. Donde me mandaba mi madre a hornear las tortas. No, era Pietro. Su hermano. Ah, el hermano. Había trabajado en Alemania y en Suiza con Giovanni y Luciani. Mi padre. Su padre, Santidad. Eran emigrantes los dos. También tengo de otras personas de su familia. Mire, aquí está su madre. De excursión en algún lago. Sí. Y este es su hermano pequeño. Y su tío, creo. Puede quedárselas. Estaban en un armario. Se lo agradezco tanto, Lucía. Gracias a usted, Santidad. ¿Por qué? Usted ha salvado mi vida y la vida de mi hija, Caterina. ¿Yo? Qué bonita. Santidad, yo no estoy casada. Sí. El padre de Caterina ni siquiera sabe que ha nacido. Cuando descubrí que estaba en estado, tuve mucho miedo. Estaba sola. ¿A qué mundo voy a traer a esta niña? Pensaba. ¿Quién va a ayudarme? Cuando sientes por dentro que ya no puedes más. Entonces es mejor tirarse de un puente y terminar con todo porque nadie te quiere. No, Lucía. No. Debía hacerlo, Santidad. No había esperanza para mí. Pero vi un viejo periódico con los que envuelven los huevos. Y encontré escrito su nombre. Santidad Albino Luciani. Sabía que usted era de Canale. Dios tiene escrito nuestro nombre en la palma de su mano. Es como decir que si Dios allá arriba en el paraíso tuviera una mesa, sobre esa mesa Él conserva la fotografía de cada uno de nosotros. Dios no nos abandona. No se olvida jamás de ninguno. Nos recuerda. Se acuerda siempre. El Señor siempre se acuerda, Lucía. Disculpe, Santidad. Adelante. El argumento de cada fascículo contiene reenvíos al archivo general. El Cardenal Villó espera conocer sus predisposiciones, Santidad. Bien, así está bien. No, permaneced de pie. No debía molestarse, Santidad. Soy yo quien debía subir a buscarle. El médico dice que moverme me va bien. ¿Tiene ya una visión general de los problemas? Bravillo, máquinas de escribir he visto muchas, pero ¿existe una máquina para leer? Desafortunadamente no. Entonces, en espera de que la inventen, no quisiera más papeles sobre mi escritorio. No he sido nombrado Papa para ser de empleado. Indudablemente no, pero la urgencia de ciertos problemas... Más urgente es la reforma de la curia y del Código del Derecho Canónigo. El Papa es infalible en materia de fe, pero no puede saberlo todo. No está protegido contra toda imprudencia. Es un hombre. Hace siglos que la curia funciona así. Mire, yo le digo con el corazón en la mano que antes que nada soy cura. Y ahora soy también Papa. Pero quiero ser un pastor, no un funcionario de oficina. Yo soy primero obispo de Roma y después Papa. Sé que son dos cosas en una, pero no quiero ser una simple aparición delante de mis párrocos y de mi gente. Disculpe. Quisiera acelerar la concesión para el centro de la Madre Teresa aquí en el Vaticano. Aunque tal vez... No sea yo quien le entregue la llave. ¿Cómo es que trabaja tanto tu marido? Ni siquiera habéis podido tomaros un día de vacaciones para ir al Bénico. Es que... Es que... Es que... Un poco de aire de montaña es bueno, no solo el del mar. Gracias. Un poco de whisky en el helado sí que me pondré. Has adelgazado, ¿verdad, tío? Puede ser, un poco. Siempre hay mucho por hacer, ¿sabes? Esta mañana he dicho que los pecados que gritan venganza frente a Dios son oprimir a los pobres y defraudar el justo salario a los operarios. ¿Te has asegurado de que el Observatorio Romano publique entero el discurso? No me permiten ver los bocetos. Dicen que solamente compete a la Secretaría de Estado. ¿Diles que es el Papa quien lo quiere? Sí, Santida. Una hora al día, dicen los médicos. Debo aprovechar cualquier ocasión para pasear. Para mí también es bueno. Creo que conozco bien el Patriarcado de Venecia y le aseguro que la persona que he elegido, Monseñor Sorge, es más que idóneo. Bueno, ¿puedo contar con su apoyo? Tendrá en contra toda la conferencia de los obispos. ¿Y eso por qué? Le hemos propuesto una lista de candidatos. Rechazarla significaría desaprobar nuestro proceder. No es así. Yo aprecio vuestro esfuerzo. Pero prefiere a su candidato. Eminencia, yo tengo en mente una gran renovación, un nuevo modo de trabajar. Necesito de la ayuda de todos. ¿Usted es el Papa? Ya. El Papa. Mi dimisión. ¿Así, Monseñor Marcinkus? Tengo la impresión de que usted no me ha perdonado la lenta de la banca Veneta al Banco Ambrosiano de Calvi. De un día para otro, cientos de párrocos, incluido yo, perdieron la banca que les sostenía en las obras de caridad. Y sin que nadie nos dijera nada. Ciertas operaciones no se pueden divulgar antes de lo debido. La Santa Sede ha obtenido así notables ventajas en términos económicos. Tengo la impresión de que la Iglesia y las finanzas no tienen siempre objetivos convergentes. Depende del punto de vista. El mío es el de proteger a los más débiles. Bien. Pero para protegerles es necesario tener dinero. Y para ganar dinero hay que seguir las leyes financieras. Yo creo que la banca Vaticana debe ser completamente reformada. ¿En qué sentido? Una banca es una banca y debe actuar como una banca. Quiero que los objetivos de la banca Vaticana sean moralmente coherentes y que se llegue a la máxima transparencia. Pero así se corre el riesgo de ser expulsados del mercado. El mercado no puede obligarnos a renunciar a todo aquello en lo que creemos. Padre Santo, mi dimisión está firmada. Cuando quiera su dimisión, se la pediré. Ahora deseo un informe detallado sobre nuestros depósitos y sobre todas nuestras relaciones bancarias. En los negocios no se puede ser tan escrupuloso. Pero nosotros no estamos aquí para hacer negocios. Espero ese informe. Buenos días, Santida. Buenos días. Sé que hay monseñores y demás que critican los discursos que hago, mi forma de actuar y de ser papa. Miseria, Santida. Son solo miserias. Algunos dicen que soy un papa insignificante. Yo esto lo he sabido siempre. Y nuestro señor antes que yo. Puedo ser incluso un zapato roto, pero es Dios quien obra en mí. Es Dios. ¿Hay algún otro niño que quiera venir a ayudar al papa? ¿Quieres venir tú? Ven. Ven. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿Y en qué curso estás, Daniel? En quinto de primaria. Bien, Daniel. ¿Y tú quieres quedarte siempre en quinto de primaria o te gustaría más pasar de curso? Quedarme en quinto, si no, no veré más a mi maestra. Entonces, ¿quieres quedarte siempre en quinto? Sí, siempre. Este niño no es como el papa. Cuando yo era pequeño, cuando estaba en cuarto, decía, ojalá estuviese en quinto. Y cuando estaba en quinto pensaba, ¿quién sabe si iré a la escuela superior, si me aprobarán? Mira, Daniel. El señor nos ha dejado dentro un fuerte deseo de seguir adelante, de progresar. Señor, haz que pueda amarte cada vez más. Haz que no cese jamás de amarte. ¿Entiendes? Pero este hombre, si sigue así, ¿qué va a decir en un futuro? Estas minucias, estas vagatelas, estos pequeños episodios... Teología inútil, sin ninguna consistencia. Tenemos un don Camilo en el Vaticano. Yo, por suerte, no soy cardenal. Y no le voté. Pero sin duda quien lo eligió ha cometido un gran error. Pero no es casualidad. Todos los periódicos y un par de revistas semanales publican las quejas del Vaticano por el modo de hablar del papa. Dicen, demasiado simple, demasiado coloquial. Soy capaz de hablar de forma grandilocuente. Pero sería arrogante. Si la gente que me escucha vuelve a casa, aunque sea con una sola idea, ya me basta. Cientos de misiles armados con cabezas nucleares... ...apuntan hacia las ciudades occidentales, incluida Roma y el Vaticano. Los soviéticos no dudarán en usarlos si son atacados o si se sienten amenazados. Debemos apoyar con fuerza el trabajo de nuestros obispos en los estados soviéticos. El de Vyshynski y Wojtyla en Polonia. El de los primados en Hungría, Checoslovaquia, Alemania, del Este... Nos hacen falta muchos recursos. La banca vaticana puede poner a nuestra disposición esos recursos. No somos... No somos una multinacional, eminencia. Pero no podemos luchar desarmados. Debemos ser la sal del mundo. Luchar usando la palabra de Dios. Puede seguirme, Santidad. Hemos tenido que ordenar fabricar un vidrio antibalas. Nos han llegado ciertas informaciones de los servicios secretos, tanto italianos como franceses. ¿Y de qué tipo? Un atentado al Papa durante el Angelus. Podría estar siendo planeado por las Brigadas Rojas y otros grupos terroristas. Comprendo. No, no es el momento de cambiar la iglesia. Hoy debemos enfrentarnos a los peligros. Pues entonces es justo ahora el momento de hablar directamente al corazón de la gente. No, no, déjelo, muchachos. Déjelo. Quien quiere salvar su vida, la perderá. Además, en el Evangelio no se habla de cristales antibalas. Hoy, que en Camp David, el presidente americano y los jefes de Estado de Egipto a Israel buscan una solución de paz para estas tierras atormentadas, pero hijas de un mismo Dios. Quiero recordar a todos las razones de nuestra esperanza. Nosotros somos objeto por parte de Dios de un amor imperecedero. Sabemos que tiene siempre los ojos abiertos sobre nosotros, hasta cuando nos parece que es de noche. Es papá y aún más, es madre. ¿Dios es madre? ¿Pero qué está diciendo? ¿No te querían dejar pasar? Te tienen en aislamiento como un subversivo peligroso. Se habla. No se habla de otra cosa. Dios es madre, pero... Sí, Luigi, sí. Justo cuando nos sentimos solos y abandonados, justo cuando nos parece que el mundo es más fuerte que nosotros y nos aplasta, justo entonces tenemos la necesidad de pensar en el amor de Dios como en el de un hombre. Hay quien se lo ha tomado como una herejía. Además, durante siglos la mujer ha sido considerada por la iglesia como el mayor aliado del demonio. Sí, eso también debe ser corregido, revisado, la posición de la mujer en la iglesia. Aunque sé que me faltará tiempo. ¿Por qué lo dices? Siento que el señor está a punto de llamarme, Luigi. ¿Puede sucederte a ti, como a mí, como a otro? No, yo sé que me tengo que ir, pero no sé el por qué, no lo entiendo. Debo aceptar el misterio. El misterio de la semilla que debe morir para que la planta dé fruto. Albino, solo ha sido un pequeño trapezo, eso es todo. No sabía que un papa tuviera que trabajar tanto. Debo servir a la iglesia. Pero mi recorrido será breve. Muy breve. Sí, Luigi, Dios es madre. Y su amor materno es el único que puede mantenerme y consolarme. ¡Aquí! 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 No, 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 no. ¿Qué te diga? Estoy hecho un lío. Un gran lío. ¿Qué le digo esta noche al cardenal Billó sobre el celibato de los sacerdotes, los curas que quieren casarse? Anda, ven a ayudarme. Sí, Santina. Ahora mismo. Débela. Sí, esa también. Sí, gracias, gracias. Sí, perfecto. Esa también. Débela, por favor. Gracias. Gracias. Esa, esa también. Sí. Muy bien, débela. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Eso bien, débela. Muy bien. ¿Verdad alguna? ¿Eh? Esa de mí, perfecto. Esa de mí, gracias. La tengo. La tengo. Casi lo pierdo todo, eminencia. Por suerte, cuando parece que todo está perdido, llega la providencia. ¿Es su decisión? Sí, que a los curas que piden la reducción al estado laical se les dispongan nuevas normas más sencillas y eficaces. También debe elegir al nuevo patriarca de Venecia. Por mí ya habría decidido. Elija uno de la terna de Baccio. Verá, no queremos que se hable mal del nuevo papa. Si hiciese caso de los rumores, no estaría aquí hablando con usted, eminencia. Es necesario que el mundo nos vea unidos. Tenemos que trabajar juntos. Tratemos de dar una imagen de unidad. La gente dice que nuestra sociedad está marchita, que es deshonesta. Pero todavía hay muchas personas buenas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad? Yo quisiera que... Yo quisiera que... Que cada uno intentara ser bueno Y que contagiase una bondad impregnada de apacibilidad y amor hacia los otros, como nos enseñó Jesús. La regla de oro de Jesús es, no hagas al resto lo que no quieres que te hagan a ti. Él perdonó siempre. En la cruz, no sólo perdonó a quienes lo habían crucificado, sino que también les disculpó. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues esto es el cristianismo. Estos buenos sentimientos que, puestos en práctica, ayudarían mucho a nuestra sociedad. No es ningún ingenuo. No es ningún ingenuo. Puede parecerlo. Pero no lo es. Busca la simplicidad. Se esfuerza por encontrarla. Hasta ahora nos ha engañado. El hecho es que la gente lo sigue. Escuchan al párroco cuando habla. Este es el hombre. Pero no es con sencillez que se gobierna la iglesia. Escúchame bien. Los problemas lo sofocan. No debemos dejarle tiempo ni para respirar. Ayúdame. Ayúdame. Está en blanco. Pero ¿cómo son esas punzadas? Iguales que las que tuve en Venecia. Esta noche he tenido un sueño que no he entendido. Se está cansando mucho, Santidad. No, no. Hago menos de lo que debería. Tal vez ese sea el significado del sueño. Me entregaban una carta con un folio en blanco. No había nada escrito. Bien. En cuanto a las punzadas, es necesario que lo vea el doctor. No, esperemos que haga efecto la pastilla. Es absurdo molestarle. El padre confesor está aquí. Debo pedirle perdón al señor. ¿Por qué? No soy la persona adecuada para la tarea que él me ha confiado. Tú haces todo lo que humanamente puedes hacer. No es así. La iglesia está metida en una espiral de problemas que debe afrontar día tras día. ¿Has sido llamado tú al timón de este barco? Sí, pero a mí se me pide hacerlo todo. Ocuparme de las velas, del viento, del equipaje. Así no consigo indicar el punto de llegada. No es tu culpa. ¿Para qué sirve un papa si no sabe mirar las cosas desde lo alto? Si no sabe decirle a la iglesia lo que quiere. ¿Qué es lo que te lo impide? Mil vínculos. El poder, el dinero, los equilibrios internacionales. Los misiles nucleares. La política. La oportunidad. Así es el mundo, santidad. Yo no he sido llamado para sufrir el mundo, sino para predicar el evangelio. Con la ayuda de Dios, lograrás cambiar el mundo. No tendré tiempo para cambiar nada. Pero tengo el deber. El deber de testimoniar aquello en lo que creo. Toma, llévalo a la Secretaría de Estado. Y dile al Cardenal Villó que el papa desea que esté a su lado mañana. ¿En la audiencia a los grispos del tercer mundo? Sí, lo sé. No estaba previsto, pero quiero que esté presente. Sí, santidad. Gracias. Gracias. Necesita ayuda, santidad. Le recuerdo que debe elegir al predicador para los ejercicios espirituales. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Berto. Alberto. Albino. ¿Sabes que algunas veces tengo como un sobresalto? No es verdad, me digo. No ha sucedido. ¿Sabes que a veces a mí me ocurre lo mismo? Vienen a verme al pueblo muchísimos periodistas. Me preguntan cómo eras, qué hacías, la escuela. Si entonces pensábamos que serías papa. ¿Y tú qué dices? ¿Lo pensabais? Claro que no lo pensábamos. Uno tiene un hermano que es un buen cura. Pero ¿cómo imaginar que llegaría a ser papa? Bueno, te has hecho esperar casi un mes. Sí, un mes y un día. Si no hubiese ocurrido lo de Australia, habría venido antes. ¿Y cuánto tienes que quedarte? Un mes. Pero cuando vuelva pasaré a verte. Un mes es mucho tiempo, Gerto. ¿Qué es? Una sorpresa. Te he traído las galletas secas de Shepin, las que te gustan tanto. Las galletas de Shepin, gracias. Yo también tengo una sorpresa. Nos han colocado una plaquita justo a la entrada de la casa. Esta es la casa natal del papa Juan Pablo I. ¿En qué apuros os pongo, eh? ¿Os acordáis de mamá cuando nos hablaba del patriarca, el cardenal Sarto? Imaginaos, decía, yo lo conocí. Conocía al patriarca que después fue papa. ¿Quién sabe lo que diría ahora si viese a su hijo convertido en papa? Diría, Albino, debes servir a la iglesia, hazlo lo mejor posible. Prueba esos con mermelada, están muy buenos. No sé cuántas horas de viaje son. Muchas. Nuestro padre, cuando le dije que quería entrar en el seminario, me miró en silencio y luego me dijo... Cuando seas cura, quédate junto a los pobres, porque Jesucristo estaba de parte de los pobres. ¿Eso es lo que has hecho? No, debí hacerlo más. Adiós, Berto. Nos vemos en un mes, ¿eh? Cuando vuelva. Reza por mí, Berto. Reza por mí. ¿Qué ha dicho el cardenal Millo? Que no sabes si logrará anular los compromisos que tiene. Claro. Poneos cómodos, esto es muy embarazoso. Yo me dirijo a vosotros como representantes de aquellos que sufren sobre esta tierra. En África, en Asia, en América, en nuestra Europa. Y a vosotros digo que la iglesia está irrevocablemente comprometida con el alivio de la miseria física y de la necesidad. Una iglesia pobre para los pobres. Recordemos las palabras de quienes nos han precedido. Los pueblos del hambre interpelan hoy, de manera dramática, a los pueblos de la opulencia. Y la iglesia se estremece frente a este grito de angustia y llama a cada uno a responder con amor a nuestros hermanos. Nadie, nadie está autorizado a reservar para su uso exclusivo aquello que supera su necesidad, cuando otros carecen de lo necesario. Por eso, cada carrera armamentística es un escándalo intolerable. Pero, la caridad sería imperfecta si no señalara también las exigencias superiores. Y hoy, hoy, hoy más que nunca, debemos ayudar a nuestro pueblo a darse cuenta de cuánto necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Es Él, el Salvador, la llave del destino de la humanidad. Podemos llamar al médico si lo desea, Santita. No hace falta, ya ha pasado otras veces. Son punzadas, pasan rápido. Gracias. El Cardenal Villó pregunta si le puede recibir. Estoy preparado, Eminencia. ¿Está preparado, Santita? Sí. Para escuchar su invitación a la realidad. Sus palabras, Santidad, me han llegado profundamente. Confieso que desde el día de su elección hasta hoy, he temido que usted no fuese capaz de gobernar la iglesia. Pero hoy he comprendido que su inspiración, su comprensión de una iglesia más próxima al Evangelio, son la única llave para resolver los problemas. Dejo a mi testigo. Es solo el comienzo, Santidad. Hasta que usted quiera, trabajaremos juntos. Yo le ofrezco todo mi empeño y mi fidelidad. Será otro quien lleve a la iglesia por el mundo. La hará peregrina sobre toda la tierra. Será usted quien nos guíe. Estamos necesitados de su palabra, de su plegaria y de su sonrisa. El amor de Dios es un viaje misterioso. Yo no me marcho si no es Dios quien toma la iniciativa. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, dijo Jesús. Quiero que esta cruz sea entregada a Monseñor Muchín, en Beluno. No, nunca le estaré lo bastante agradecido por todo el bien que me ha hecho. Quisiera que la conservara en mi recuerdo. Se la daré, Santidad. Pero no había así, como si fuera a morirse. Apenas hemos comenzado, hay mucho que hacer. Sí, cierto, cierto, hay mucho que hacer. ¿Por qué me han elegido si había muchos mejores que yo? Es el Espíritu Santo quien elige, por fortuna. Santidad, ¿ha elegido ya al predicador para los ejercicios espirituales? ¿A quién eligió el Papa Pablo para predicar los ejercicios? Al arzobispo de Cracovia, Monseñor Boitigua. Ah, sí, Karol Boitigua. Pero yo no llegaré a oírle. Yo debo prepararme con una oración que mi madre me enseñó. Señor, te lo ruego, dame la gracia. Dame la gracia. De una buena muerte. No, mi madre decía, dame la fuerza para aceptar la muerte con la que me golpearás. Pero, Santidad, ¿qué son estos pensamientos negativos? Ahora ya estamos en alta mar y lo necesitamos para guiar este barco. Estaba frente a ellos. El Papa Pablo ya lo indicó. ¿Por qué no le eligieron? ¿A quién, Santidad? Igualmente, él vendrá porque yo ya me voy. Hay que pensar en el ángel luz del domingo. Algo encontraré. ¿Santidad? No, no son punzadas. Es una sensación de pesadez, de presión aquí sobre el estermón. Pero se me pasará. Tal vez sea mejor llamar al doctor. No, 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 ahora no. Mire, mañana llamamos a quien quiera. Se me está pasando. Ya se me ha pasado. Al teléfono del arzobispo de Milán, Santidad. Gracias. Hola, Eminencia. Es el programa de mañana aprobado por la Secretaría de Estado. El programa de mañana es llamar al médico para que visite a su Santidad. En Venecia sucedía una vez cada tanto. Ahora dos veces al día. Mira, mira cómo se preocupa mi secretario. No me preocupo, Santidad. Es que me fío poco de Sor Vincenza. El arzobispo de Milán me ha prometido su apoyo en la elección del nuevo patriarca. Duro trabajo. Lo que quiere el papa se hace. Bueno, eso era lo que yo creía. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches. 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 Padre John Padre John Padre John ¿Sor Vincenza? ¿Qué sucede? El Santo Padre ha muerto A las 7 y media del 29 de septiembre de 1978 la sala de prensa vaticana emitió el comunicado oficial que anunciaba la muerte del Papa Luciani El Santo Padre El Santo Padre Sobre la muerte inesperada del Papa Luciani han surgido especulaciones de todo tipo destaca aquella que sostiene el envenenamiento del pontífice por parte de elementos contrarios a su visión de la iglesia será la historia la que hará justicia sobre esta hipótesis Con Albino Luciani desaparece un Papa muy querido un padre bueno que sabía entender y hablar a la gente de él hay quien ha dicho para nosotros ha sido la sonrisa de Dios y y y y